Muy buenas noches, hoy estamos otra vez Aquí en la segunda tanda con el Gamerquia League Teams Campeonato del equipo Gamerquia, campeonato por equipos Estamos en una pre-quality, sin desgastes, neumático medio Coches de GR4 a libre elección, tres super vueltas, una por piloto En el circuito de Montmeló, hoy nos acompañan en cabina Sig Soli, el gran Bicholi, perdón que te he cambiado el nombre El gran Bicholi, muy buenas noches, Bicholi, ¿qué nos cuentas? Buenas noches, Badri, buenas noches, Geteros Bueno, pues aquí os presentamos este nuevo formato de la Gamerquia League Gamerquia League Teams Queremos a ver qué depara esta pre-quality previa al comienzo del campeonato Vamos a ver qué tiempos hacen estos chicos Sí, vamos a ver algún 50, ¿no? Esperemos Yo por lo que he estado podiendo ver, hay algún 54 No me atrevo a decir cuántos, pero hay unos pocos Esperemos que sí, que veamos unos cuantos Cuando vemos que muchos pilotos Bicholi han elegido el Subaru ¿Qué nos puedes contar de este coche? El Subaru GR4, pues sí, es un coche bastante dócil Y he estado probando un poquito el coche Bueno, me he picado bastante, si digo la verdad Tengo un poco mosqueado con el circuito Pero bueno, pues sí, parece que sí Que es el coche predilecto para esta pre-quality Aunque te digo que igual tenemos alguna sorpresa Por lo que he visto en entrenamientos He podido ver algún McLaren Por ahí, algún Renault A lo claro, nos gusta Y veremos a ver si vemos algún Evo también Nos gusta que haya diversión de vehículos Ver como cada equipo, recordemos que son Tres vueltas por equipo, van a salir de forma intercalada Va a estar muy emocionante no moveros de aquí Porque va a estar esto espectacular Vamos a ir entrando en pista No, no, tranquilo, vamos a ir Tú me puedes pisar cuando te dé la gana Es complicado no estando al lado Es complicado bastante no pisarnos O sea, que no te preocupes por eso Y vamos a ver porque Iceman Kimi dice Piloto 1 en pista Nos vamos a poner a pista Ya vemos que tenemos a Bernie, a Nacho y a Javi Portu Bernie, que es el piloto del Speed Monkeys Nacho del Gamertion Javi Portu, si no voy equivocado También es del Gamertion Veremos los tiempos que nos hacen estos pilotos hoy Nos vemos a Bernie ya haciendo su vuelta después de boxes Entrando ya en ese circuito de Montmeló En esa curva número... Ahora mismo Si lo pongo así Es que madre mía El juego este nos pone las curvas más complicadas Curva número 5 La curva... Te vas un rápido Sí La curva de Seat Una curva complicada De gestionar Una curva que te echa muy hacia afuera Ahí yo creo que ahí y en la Chicane No crees... Tu bichón iba a estar un poco Los tiempos de cada piloto Sí señor, esas dos curvas son bastante importantes Ahí el segundo sector Es donde se te puede ir la vuelta totalmente bien Por la primera curva Como tú decías Esa curva que te echa para afuera Te escupe en la grava Ahí puedes tirar por la bola toda la vuelta Y la segunda es muy técnica Muy técnica Es complicada de hacer Porque ahí se van bastantes de cima Muy buenas noches Bienvenidos a todos Garki nos dice buenas noches Iván Korper también nos saluda Muy buenas noches chicos Estamos aquí Campeonato Gamergia La Super Quali Con el gran Bicholi Viendo ya Bueno, el gran Bicholi Gran Valti mejor No hombre no Gran Bicholi Haciendo las delicias del respetable Bicholi Cuando vemos ya a Berni Encarando esa curva New Holland Para coger esa recta Con máxima tracción Intentando ya empezar a marcar Su primer tiempo Esto empieza Bicholi Vamos, vamos, vamos Vuelta lanzada Vuelta lanzada Vuelta lanzada para Berni Vamos a ver Como cara esa primera curva Una frenada muy complicada Se llega muy rápido Es una frenada En la que Como te pases Unas décimas de segundo En frenar Te va muy largo Y es complicado ya Recuperar ese tiempo perdido Bueno Podemos recordar también Que esta clasificación Pase por equipo Se va a sumar El tiempo de los Tres Pilotos del equipo Para luego Hacer un global Y así Ponerles en Clasificación Como corresponde En cada sala Cuando vemos que Nacho Sale de boxes Estaremos muy pendientes Vamos a ver La vuelta de Berni Vamos a intentar Ponernos En su cámara No sé si va a ser posible Si Vamos a ponernos Dentro de su monoplaza Bueno Vehículo de grupo 4 Más que monoplaza Cuando vemos que ya está entrando En esa curva Camsa Llegando hacia la bajada De la caixa Una bajada muy pronunciada Con una frenada Espectacular Que tienen que ir Con muchísimo cuidado Por cierto Por cierto Ese mono Es muy feo Ese mono Da esta miedo Vaya mono Que lleva El Speed Monkey El señor Berni Si Llega un mono Ahí todo curioso Cada uno Ha pintado el coche Como más le ha gustado Pero bueno Eso es lo bonito Que puedan pintar Sus coches Y que hagan buenos tiempos Vamos a ver Porque ya está encarando La chicane del rack Vamos a ver Curva New Holland Y tendremos el primer El primer tiempo de Berni Ojo Que se viene 51 52 Vaya 152 789 Para Berni No parece que haya hecho Una buena vuelta Algo Bueno Veremos Yo diría que a hoy Vamos a ver Algún 50 Cuando vemos que sale Nacho Del equipo Speed No Equipo Gamercions Si lo digo bien Lo tengo aquí Nachos del equipo Gamercions Salen de forma intercalada Y ahora ya está Empezando su vuelta Cuando vemos que Si te digo la verdad Si Mejunge De equipos Si Aquí hay Mejunge Hay mucho Gamercions Sueltos Mucho Gamercions Camuflao He tenido la oportunidad De ver Pero mucho pilotazo Mucho pilotazo Si Sin duda Hay pilotos muy rápidos Si Si Tranquilo No De hecho decía Que si Que hay unos pilotos Muy rápidos Veremos a ver Si los novios Tampoco También No les jugaban Una mala pasada Porque ya sabemos Salir bajo presión Aunque tengas unos buenos tiempos Se la juegan todos A una carta Entonces Es complicado A nada Que tengas un pequeño fallo Cuando vemos ahí Que viene mejorando Van morado Nacho van morado Ojo Se la juega un poco largo Aunque no es tan complicada Como la curva anterior Que Donde Cerraba Es mucho Y se van bastante Bueno Vemos que va bajando Seis décimas El tiempo Espectacular Como está yendo Nacho Está volando Con ese Subaru Recordemos que un Subaru Es el coche Bastante predilecto Vemos aquí Que pone Gamert Kiaslik Brutal Ese coche negro Y amarillo Inconfundible Precioso también La creatividad De estos pilotos Para ir pintando Vehículos Vemos que ha cogido Esa chica del rack Se apoya bastante En toda la pista Coge a curva New Holland Y va a marcar tiempo Ojo que tenemos El segundo tiempo De la noche Y ahí viene Con un 51-7 1-51 7-23 Que veo A punto Para ir viendo Cuando salta El niño bonito Cuando salta La pole Porque hay que mirarlo También Que Cual Piloto Hace la pole Global Para felicitarlo Al igual que todos Los equipos Gracias por estar ahí Por darnos este placer De retransmitir Dar la gracia Gamert Kias También Por la confianza Depositada En este humilde Caballero Cuando vemos Que la naranja De los Speedmonkeys Empieza su vuelta Bueno Ahí le vemos Encarando la recta Si señor Viene vuelta lanzada Vamos a ver Bueno Vemos que lleva El monito Creo que Veremos Los equipos Los diseños Serán Más bien Parecidos Por no decir Idénticos Iría bien Que fueran Idénticos Para irlos Distinguiendo Para de cara Al campeonato Así podemos ir Cogiendo nociones De cómo irán Los coches Cuando vemos Esta curva Número 3 Muy delicada Curva número 4 Ahora llegando A esa curva Sea La que te comentaba Amigo Biccioli Esta curva Es muy delicada Muy delicada Ojo No pasarte No puedes Pasarte lo más mínimo La frenada Puedes irte largo Tienes que ir muy por el sitio Y aún así Es difícil No perder Alguna décima Como no la trates Muy bien Es complicada Porque no tienes Una referencia Muy clara Si te tiras Muy pronto Vienes quieto Si te tiras Muy tarde Te vas a la grava Así que cuidado 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 Cuando vemos Que llega La naranja De los Speedbunkies A la curva De la caixa Lo vemos Desde dentro El vehículo Del piloto Veíamos Que estaba Utilizando Toda la pista Todos los pianos Todo el astroturf Que le permite El reglamento Está intentando Igualar el tiempo Como mínimo De su compañero Veremos ahora Cuando salga De la chicane Del rack Que tiempo Nos marca La naranja De Speedbunkies Bueno Buena trazada Se dejó La primera banana Lejos Va a poder Totalmente Se va a la grava Ojo Que ha ido largo Solo va a quitar Tiempo 1'53'2 Ahí le ha quitado Mucho tiempo Que lástima Es lo que decíamos A una vuelta No tienes Margen de maniobra Vamos a ver A Portu Portu De los Gamertions Aquí no hay margen Terror Aquí mucha presión Muchos pilotazos Es Gamertions O Gamertians Gamertions ¿No? Porque hay tanto Y a Gamertions Barres Mezclado Diría que es Gamertions Sí, no, no Lo estoy leyendo De chat Que Garkin Nos lo ha Especificado Gamertions Sí, sí Garkin Dice Gamertions Pues Le vamos a hacer caso Al Vos De momento La pole Para Nacho 1'57' 7'2 3' 5'1 7'2 3' De Nacho Un muy buen tiempo También Por otra parte Espectacular Nos vemos Javi Portu Saliendo De esa Curva Número 4 Llegando Lo que decíamos Esa curva Seat Que vamos a ir Repitiendo Muy, muy, muy Complicada De gestionar Para encarar Ya la subida Del campeonato Perdón Del circuito Esa subida De TV3 Para encarar La curva De la Kamsa Y coger La bajada De la Caixa ¿Qué te está Pareciendo Bicholi? ¿Cómo van estos Pedazo De pilotazos? Pues Veo 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 Tiempo Bueno Para ninguno De los pilotos Porque hay mucha presión Es la previa Para que le comienza El campeonato Por lo cual Viene con bastante presión Nadie quiere Quedar atrás Si todos quieren Salir lo más arriba posible En el campeonato Claro Quieren Recordemos que estará dividido En divisiones Parece que si no voy Equivocado Cuando vemos que Portu Está llegando Portu 1'52'6 1'52'6 Para Portu Bueno Y lo que le decía Que es complicado También Además También Como ya sabemos Sale con neumático medio Por lo cual Se hace más complicado Sí, sí Cuando vemos Que neumático medio Lo que decíamos Sin desgastes Vemos un Hyundai Ojo Que Leigard Ha apostado Por ese Hyundai Precioso Por otra parte Como viene pintado Los Speedmonkeys También Brutal Vamos a ver Cuando empieza Ahora Coge la curva New Holland Tiene que coger Mucha tracción Para coger Esa recta La máxima velocidad Posible Arañar Esas decimitas Vemos que aprovecha Todo el piano Un poco de AstroTurf Y empieza la vuelta Empieza la vuelta Que dicen Porque yo tengo que ir Con un Subaru Cuando puedo ir Con un Hyundai Claro que sí Y además viendo que los dos pilotos Del mismo equipo Van con monturas diferentes Eso es espectacular Y muy bonito de ver Bonito de ver Y de agradecer Por parte De los dos Como espectadores Es una alegría Ver Validad Y creo que no va a ser La única sorpresa Yo creo que tampoco He visto un poquito De todo Aunque el Hyundai Sí que me ha sorprendido Mucho Vamos a ver Que tiempo Puede Hacer El señor Leicard Con este Precio Y el Hyundai Llega ahí De esa frenada A tope Esa frenada De la Caixa Aprovechando muy bien El piano Vemos que Está cogiendo La chica Esa más abierta Frenando bastante bien Veremos ahora Porque ahora Tiene que bajar A esa curva De Europe Car Para llegar A la chica De la curva New Holland Y habrá terminado Su vuelta Vemos que se come Todos los pianos Todas las salchichetas Que hay Sí, sí Vemos un coche Muy, muy, muy Fiable Vemos que Aprovechan toda la pista 52, 3 1, 52, 3 Para Speedmonkeys Más sorprendido No sé si será Algún bujo tal Pero yo lo he visto Muy sólido El coche O sea Muy por el sitio He visto muy estable En esa chica Previa a la recta Vamos a tener que ir Vigilando los números Porque ahí nos lo pone No en orden de salida Sino en orden Que van terminando Y eso puede ser También un poco complicado Para nosotros El tema Retransmisión Pero vamos a tener que estar Bastante atentos Cuando vemos ahora Sixerito Empezando su vuelta rápida Del Gamer Que a Slick También lleva Los adhesivos Del Gamer Que a Slick Es del Gamer Que no vale Con el mejor tiempo De uno de ellos Y nos sumarán El tiempo de los tres Está muy bien aclarado Bicholi Son la suma De los tres pilotos El que hace El tiempo global No sirve de nada Que uno haga un 50 Si tu compañero Hace un 54 Ahí está Aquí de la cuestión Se puede meter la pata Eso es lo bonito De esta Super Qualy Que tenemos hoy Novedosa Cuando vemos que viene Morado 0-2-99 Sixerito Viene volando Con ese Subaru Lo está estrujando Esos pistones Van a reventar Ese turbo Está acandescente Cuando vemos Que ya llega A la curva Número 13 De Europecar Para llegar A la Chican del Rack Veremos Si puede mantener En ese tercer sector Esa distancia Ojo Que puede saltar La chispa Vamos a ver Cuidado Que viene Para hacer un 50 Igual Que viene Que viene Que viene Que viene Sixerito Que viene Que viene Que viene No No va a poder ser 51-93 Ha perdido En el último sector Bueno Apuntamos Señor Apunta Todo Nada más que decir Que Algunos de estos pilotos Les he estado Vigilando un poquito En entrenamientos Y Algunos de ellos Por Por decir Por puntuar Que Estaban haciendo 50 regularmente Si Pero Aquí queda claro La presión De la pre-quality Cuando vemos Que nos vamos A ir poniendo En la retransmisión Mientras esperamos Que salga Este grupo De dos equipos Y vuelva a entrar Otro grupo Vamos a ir poniendo El monitor De tiempos Para que veáis De momento Como están Los tiempos Nacho 51-7 Leigar 52-3 Vamos a ver Lo vamos a decir Por equipos Mejor Nacho De los Gamercions 51-7-23 Segundo Leigar De la Speedmonkey 52-374 Tercero Portu De los Portu Es de Los Gamercions De los Gamercions Sí señor 1-52 6-95 Cuarto Bernie 1-52 7-8-9 Quinto La naranja De Speedmonkey De Speedmonkey 1-53 2-77 Y cuarto Sixerito Con 1-51 9-8-3 Esos son los Son los Los tiempos Que va diciendo La máquina Pero Son en órdenes Diferentes Primero sería Nacho Segundo sería Sixerito En esta tanda Tercero sería Leigar Cuarto Sería Javi Portu Quinto Bernie Y sexto La naranja Esa sería La clasificación Momentánea De estos seis Cuando vemos ya Los Integrantes Del equipo PG Puede ser Equipo Parece ser Integrado Por Pilotos Italianos PCG Sí sí PCG 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 El equipo Italiano Veremos Veremos Cómo se Desenvuelven En Cataluña Yo diría Que todos Los pilotos Que participan Lo tienen Bastante Bastante Controlado Este circuito Un circuito Que está en el mundial Circuito Curioso Y bonito Yo me cuelo por aquí Y digo Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Os presentamos Al gran Oscarte Oscarte Si se te ocurra Llamarme Oscarate Oscarate Te voy a tener Que reñir Yo creo Un error Un día Y lo llevo Arrastrando Tres semanas Ya vas conociendo El señor Oscarate Muy buenas noches Tenemos aquí Y bueno El equipo Ha habido Tiempo Muy buenos Si si ha habido Tiempos muy buenos El mejor tiempo Nacho Con 151 723 Un auténtico De momento Tiempo Viendo Como están yendo Los demás Veremos Como puede Afectar esto Porque recordábamos La mecánica De este Super quali Que puntuaban Los tres O sea Se sumaban Los tres Tiempos Bueno Madre mía Como lo ha puesto Otra vez De ahí Lo avisábamos Que la curva Camsa Era Bastante Complicada Pues decíamos Que se suman El tiempo De los tres Pilotos No servía De nada Que uno A con 50 Si tu compañero De equipo Te hace un 54 O un 53 La verdad Que si son Unos 10 papos La verdad Aunque Yo les he visto Hacer mejores tiempos ¿Eh? Les he visto La verdad Es que vuelan Vuelan La verdad Son tiempos Muy buenos Pero me ha sorprendido Que no No hayan podido Completar Las vueltas Que les he visto Hacer Porque pueden ir Aún más rápido Doy fe de ellos Ojo Que Andrea Zambro Va a empezar Su vuelta lanzada Veíamos que salía Muy bien De la curva New Holland Con mucha velocidad Y mucha tracción Y va a llegar A esa primera curva Como un auténtico Misil ¿Qué nos puedes contar? Oscar T De este equipo italiano ¿Los conocías? La verdad que no Es la primera vez Que creo que voy a coincidir Con ellos En un campeonato Así que Tendremos que ver Que sorpresas No tienen preparada Para esta temporada Veremos Veremos Si nos pueden dar Alegrías Luchas Y mucho espectáculo Del bueno Que es lo que necesitamos Y lo que queremos Claro que sí Seguro que sí La Gamergia Sobre todo Es espectáculo Espectáculo Y diversión Eso es lo principal Que todo el mundo Lo pase bien Espectadores Pilotos Y nosotros mismos También tenemos Que disfrutarlo Cuando vemos a Andrea Pasa por esa curva De la Seat Aprovechando todo el piano Una curva muy complicada En esa curva Ahí la Chicane Puede estar Las vueltas De todos los pilotos Una vuelta rápida Complicada de hacer Con esta presión ¿No crees Oscar T? Bueno sí Aquí hemos Nos hemos dado cuenta De que los tiempos Las curvas más complicadas Sobre todo Son Esta que va a hacer Ahora mismo La curva de la Caixa Quieres el que te sabes El nombre de las curvas Y sobre todo La enlazada Te puede dar también La chica del rack Efectivamente Te puede dar Un par de décimas Porque es muy complicado Que no te escupa Hacia la derecha Y no comerte ese penalti De un segundo Porque recordemos Que si estás con penalti Ya tienes la vuelta Cortida Sí, sí Y ahí se rascan Muchas, muchas décimas Puedo confirmar Que ha habido tiempos Muy, muy bajos A una vuelta Quedan pilotos muy fuertes Por ahí arriba Todavía Sí, sí Acabamos de empezar Pero Pero pinta Pinta bien Pinta que la primera división Sobre todo Creo que va a estar Separada Pues Por un segundo Diría yo 1,5 Perdona Oscar De 1,53 8,29 Para el primer piloto Andrea Zambro De los PCG Perdona Decías No, nada Que Yo creo que la primera división Va a estar separada Por un segundo Nada más O sea Van a estar Pues 3,4 12 pilotos Separados O 15 pilotos Separados En un segundo Eso es una auténtica locura Cuando vemos ahora A GMK Lucifer Vamos a ponernos En la montura De ese Subaru Precioso Vista Desde dentro Cuando vemos Que ya encara Esa curva 6 Y 7 En el EV3 Para acercarse A la curva 9 Esa curva De la Camsa Que decíamos Que le escupía Hacia afuera Que su compañero Ha tenido ese problema En la vuelta De calentamiento Para llegar A la bajada Del RAC 6 Biccioli Perdón ¿Cómo ves A estos equipos Italianos? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno Pues Estoy Nada A la expectativa A ver Que nos pueden ofrecer Estos pilotos También puntuar Porque estaba Pensando Dándole un poco Vuelta A ver De los tiempos Que No sé Si os pasará A vosotros Os ha pasado Alguna vez Que La primera vuelta De los medios No suele ser Muy buena Nunca Yo no sé Si es que Hace falta Calentarnos Un poquito Tienen que Coger Temperatura Tienen que Coger Bastante Temperatura Recordemos Que no hay Desgastes 52 6 No sé Si se lo ha hecho Pero bueno Aún así Bueno Vemos A Lucifer 52 6 Para él 52 6 Bueno De momento Un HBG Con el mejor Tiempo Un Lucifer Que es De los Diabólicos Locos Espectacular Vamos Con el Segundo Piloto Subopro Ahí vemos A Subopro En pista Tendría Que ir Si van intercalados No crees Que tendría Que ir El piloto Italiano Genia Genia Moroso Tendría que ir Tienes razón No lo han avisado Por la sala Yo diría que sí Vamos a ver A lo mejor Si o yo Quedo cogido El Está envuelta Sí Sí Genia Moroso Ya está envuelta Veo a una Sixerito Ahí metido En box Y eso Me está Distrayendo Un poco Lo vemos Amoroso Genia Moroso Entrando En La curva New Holland Para encarar Esa recta Veremos El tiempo Model italiano Comienza la vuelta Comienza la vuelta Ahora No, no, no 54 326 154 326 Hemos perdido El lance Nos hemos perdido El lance Pero ya está En cuenta Sí Vamos a ver A Chucky Chucky Tendría que ser De los diabólicos Locos Aquí van Yo Chucky No lo tengo Como diabólico Coloco No sé Vosotros Chucky No me suena Haberlo visto Voy a tener Que revisar Toda la Si podéis ir Comentando Voy a revisar Toda la La lista De pilotos Bueno Pues vemos A Chucky Con este diseño Con el Mítico Número 46 En homenaje Al piloto De MotoGP Que se retira Este año Vemos Los colores De ese piloto De MotoGP Cuando Está No lo tengo Por ningún lado Chucky Por ningún lado Prenada de la Caixa Yo no sé Si ha habido Un trampapeleo De pilotos O es que No está Bien registrado Aquí hay muchos pilotos V8 Y tendrían que ser Como muchos 6 Y si se ha quedado Igual En boxes En la cala Por Por observar Las vueltas Vemos a Chucky Terminando su vuelta No empezando Ahora Chucky La vuelta lanzada Sobra un piloto Sí, sí Sobran pilotos Esto es lo que pasa En directo No pasa nada Chucky empieza su vuelta lanzada Ahora Pero Chucky Yo creo que Chucky Nos pudieran hacer Un favor Los del chat Claro A ver si nos pudieran hacer Un favor Los del chat Por favor Revisarnos Revisarnos Si no ha habido Ningún error Dice Gardi A lo mejor Es un reserva Pero es que No lo tengo Ni como reserva Yo no lo tengo Ni como reserva Diabólicos Los tengo Lucifer Hugo Knapp Y Mendy Ojo Que puede haber Las primeras Penalizaciones O descalificaciones Si el piloto No está registrado Esto no sería Legal En teoría Veremos Cómo se desenvuelve A lo mejor Tienen Los organizadores Tienen información De última hora Que no hemos podido Tener nosotros Nosotros Vamos a Centrarnos En comentar Cómo llega Chucky Vienen ganando La recta Viene Ya como Para terminar Su vuelta Y la finiquita En 1, 52 Ya como Ya como Si Del equipo 52 8 Ves lo que te decía Han salido Raros Estábamos en la vuelta De Chucky Y ya como Salió Antes ¿Sabes lo que te quiero decir? Han salido Como No, no, no Aquí Chucky Es el que sobra Porque vemos Ahora en vuelta A FASNAP Que es el tercero Del equipo Que nos faltaba Y el piloto Chucky O Chucky Se ha colado FASNAP Es de los diabólicos Locos Este sí que lo tengo Con el bicho Y con penalización De 0,5 Ojo Que va con penalti Ya se la quita Se la quita La frenada De la Graisa Ahí debemos Malcarar Esa parabólica Previa Para chicar De entrada Meta Nos ha Destor Destroído Un poco Chucky Pero dice Gargi Iceman Y Sixxey Que ya están en sala Ya están tomando nota Sí, sí Porque No, no Se ha colado Se ha colado El Chucky Sí, sí Nos ha colado Para la panada Porque está la panada De la chica Vamos a ver Va a encararar La recta No se ve Viene con un buen tiempo Ojo Cuidado Te pongo La grava 47 Cuidado No, penalti Fuera vuelta Fuera vuelta No, no Esto con penalti Yo diría que ahora es O penalti fuera vuelta Ahora es su vuelta Pero no va a poder puntuarla Porque no se la va a contar Ah, perdón Exacto Vaya, vaya, vaya Vaya Gargir dice Os lo ha liado Chucky Ya te digo Ya te digo Gargir en directo Nos lo ha liado Pero bien Nos tiene aquí Todo loco Madre mía Que carajas Que carajas Señores Bueno, no pasa nada Retomamos la retomisión Sin ningún problema Y bueno Ya tomarán nota Como bien has dicho Los jueces Y organizadores Y organizadores Y han tomado nota Cuando vemos a FASNAP Que se ha comido todo el piano Pero bueno Uno y medio Uno y medio Penalti para FASNAP Otra vuelta Que si se la quita cuenta O no No, porque el troco Penalización Efectivamente En teoría En el momento Que te ponen penalti Si entras en penalti En la vuelta La vuelta queda anulada Y como suena es una vuelta No ha hecho vuelta Gargir dice La vuelta de FASNAP Si es válida No va en rojo ¿No? Bueno, ahora penalti Bueno, no estaba en roja Cuidado Cuidado Habría que revisar Porque a mí Me ha dado que revisarlo Con penalti en meta Aunque Solo le sale a él Si no me equivoco A nosotros Nos aparece A nosotros Exacto Si, si Pero justo Cuando se ha salido Y ha entrado en meta Justo le ha salido el penalti Y ha entrado en meta Y se ha quitado Ahora está por ejemplo El penalti Y va a entrar en meta A 0, 0 55, 4 55, 4 Ya sabía que entró Que pasó por meta Con penalti Y ya le dio igual Quiso hacer la vuelta Y ya está Entró con la penalización Es una pena Segundo grupo Segundo grupo Chicos Si no voy equivocado Segundo grupo Terminado O hay un piloto En boxes Que es Sicserito O sea que este No hay problema No, no, no Terminó Terminó la clasificación Para estos dos equipos Vamos a poner Vamos a poner El monitor de tiempos Y vamos a repasarlos Lucifer HC 52 6, 27 Lucifer Que es de Los Diabólicos Locos Zugo Pro Zugo Pro De Diabólicos Locos También Nos ha hecho Un 1, 52 6, 95 Muy 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 cerca De su compañero De equipo Giacomo Del PCG Nos ha hecho Un 52 8, 63 Chucky No sé de quién es 1, 53 6, 8, 9 Andrea Del PCG 5, 3, 8, 29 Ahora te doy paso Genio amoroso 54, 3, 26 Y FASNAP No ha marcado vuelta Lo que decíamos FASNAP No ha marcado vuelta No, no, no Yo creo que el mismo Ya se dio cuenta Que tocó penalización En la renta Porque a mí me pareció Está pasando todo muy rápido Aparte de De esa interrupción O esa Ese despiste Por el piloto Que nos Nos ha descolocado Por completo Pero yo creo que vamos No podemos ni contar con él Porque no sé Que ha podido pasar Habrá que revisarlo todo Pero creo que no cuenta Bueno y a todo esto Que no estamos hablando De los coches Hemos visto Ya Mitsubishi Hemos visto Hyundai Los Subaru Predilectos Para esta presentación Y ahora vamos a ver Un Renault El primer Renault Que vemos Si no me equivoco Ojo Que yo a la Tour 91 rojo Tampoco lo tengo Ay madre mía Madre mía Puede ser un reserva Puede ser reserva Al Oscar P26 A ver Oscar P26 Tampoco me sale No puede ser esto No puede ser Me sale Oscar Asensio Lo mejor es eso El equipo RFV Ahora tendría que salir Por el horario Porque vamos Un pelín tarde Yo diría que tiene que venir Virtual Racing Family Corzor Racing Team Madre mía Que locura Bueno por favor Por favor Decirle a Isma Que a Chucky Bueno está ahí En la grava Lo único que está De Virtual Racing Es Safer Pal Safer Pal Si que lo tenemos Que es el único Que sabemos Nos vemos RFL RFL Yo no tengo Ningún equipo Que empiece Por RFL RFV RFV Pone en el lateral Pero no chéres Yo RFV No tengo ningún equipo Registrado Pues no entiendo bien Que está pasando Pero no sé Que sea un equipo Nuevo Óscar Los demás Sig Sérito Chucky Que no tendrían que estar Comenta Mansa 7 Corzos Es a las 10 y media Y todavía no la habéis dado Entrada Es 10 y 20 Corzo El Mansa Sí Mansa 7 Que tendría que entrar ahora Con Virtual Racing Family Pero Falta el equipo Falta el equipo De entrar Sí claro Pero es que También te digo El Óscar B26 Y Atún Rojo Yo no los tengo A ver por favor Organización A ver si Nos puede resolver Esta situación Óscar No sé si puedes Comunicarte con ellos Nos harías un favor Voy a hacer una llamadita Sí Voy a hacer una llamadita Porque ya te digo Nos estamos volviendo locos Me coge el teléfono Sí El primer grupo Sí que lo teníamos Muy bien organizado Si te acuerdas El primer grupo Nos ha ido de lujo Pero ahora Vemos Atún Rojo Con ese Renault Un Renault que aquí Entre otras cosas Va muy fino Va muy bien Veremos Sí la verdad que bueno Yo he estado Probando todo Bueno con el Renault Es con el que peor iba Pero el Subaru El Mitsubishi El Evo Sí pero un Renault De estos En un circuito Así en ratonero También tiene un equilibrio Bastante adecuado Sí sí Bueno yo he podido ver En el top 10 De la diaria Había un Renault metido O sea que Luego pues eso Depende del piloto Pues se hace mejor A un coche Que a otro Está claro Yo me estoy volviendo Loco de Bicholi Te lo juro Yo No entiendo nada Tampoco Vamos a ver si Claro Porque la información Que nos da también Aquí en sala Gran Turismo Pues es un poco limitada Tampoco podemos Hacer mucho Cuando vemos A Oscar Que viene morado Oscar P26 Viene morado Yo no sé si viene Si tiene que venir En vuelta Claro Sí pero primero Tendría que terminar Oscar P26 Sí pero Viene morado En el primer sector Pero ahora está terminando La bota Lo veremos con él Safferpal Vamos a ver chicos Dime Chuchi Chuchi Chiku Se ha colado Nadie sabe quién es Nadie sabe quién es Bueno Que tampoco es Todavía Los demás Intuimos que es Otro Nombre de cuenta Por lo que me ha dicho Si sea tú un rojo Puede ser Oscar Pero nadie lo sabe Porque como Por lo visto Igual están corriendo Con una cuenta secundaria O demás Bueno pues eso Será penalización Para el equipo Ahora mismo No sabemos Qué equipo son Claro Es que Oscar P26 Para esa Por esa regla De tres Oscar P26 Sería Oscar Asensio Del Virtual Racing Family Podría ser No lo sabemos No lo sabemos Porque como aquí cada uno Parece que está yendo Con un Ojo Ojo Oscar Que viene con penalización Y va a entrar por línea de meta Con la elección No se la quita antes Y pasará por línea de meta Buenas chicos Es Echad Gracias Yecas Gracias Masero Abel Gargi Mansa Todos por pasaros Un abracito Gracias a todos Estamos teniendo Unas pequeñas Complicaciones Con Con las cuentas De cada uno De los pilotos Que nos están Haciendo Un poco La vida Imposible Veremos Oscar Que ha marcado 1.53 2 Vemos atún rojo Shafferpal Está haciendo ahora Su vuelta Chicos Vamos a ver Entrando la caixa Tuvo que levantar El pie del acelerador Antes de No, no Ahora es Shafferpal Está entrando Shafferpal Por el tiempo De Oscar Ah, ok Yo me comentaba Ahí viene Shafferpal Ahí viene Encarando La bajada previa La chica Para Entrar a New Holland A New Holland Vemos como Coge las bananas Y haciendo esa curva Encarando La meta principal Va a pasar por la meta Veremos a ver Que tiempo marca Un 50 51 52 3 No sale el bombo No nos sale el 50 El ansiado Que esperamos Esto parece Lo de Navidad Queremos ese 50 Queremos que salga el gordo Hoy no nos toca el gordo Parece que no sale el número Veremos a ver Si lo tiene otro equipo Ahora en teoría No hay más pilotos No, ahora tendría que entrar Otro equipo O Es que de Atún Rojo Por ejemplo Solo ha entrado un piloto No, no, porque se ha tenido que recordar También el horario O solo O solo se ha presentado él Pero vamos Si tampoco dices Que te sale el equipo No, no A mí no me sale Ningún equipo Empezado por R Si no tenemos el nombre Ruedas rojas team Ruedas rojas team Me sale Pero ruedas rojas team No, no tiene nada que ver Con R F V No, no No somos más de 30 personas En el directo Muchísimas gracias A todos por estar ahí Puede ser que sea Tu a cuenta Y se ha presentado Con otra cuenta Y con otro Porque bueno Los colores se parecen Y demás Pero no sabemos nada Habrá que revisarlo todo Después de esta pre-qually Van a tener mucho curro Suerte que no estoy ahí dentro Si, si La verdad que Estas dos últimas tandas Están siendo Un infierno Hemos puesto Los tiempos de Saffer Palace Un rojo Oscar P26 Ahora Vamos a ver que están saliendo Y entrando nuevos pilotos Yo diría que no los podrían dejar entrar Hasta que no salieran todos Así nos haría la vida Un poco más fácil Si señor Porque si van entrando Mientras están saliendo Al menos yo Y Chucky Chucky que lo tendrían que sacar De De boxes Porque también nos está Haciendo Un lío Si alguien nos escucha Sixerito Si pudieras sacar a Chucky De ahí Nos harías la vida más fácil Vamos a ver ahora Rashbone si Es de los corzos Bueno al menos Ahora tenemos uno Que si es APS El equipo APS Y el equipo CR2 Entran en boxes Si no me equivoco Es así Pues confirmar Tendría que ser El equipo de Corzo Racing Team Y TLT Racing ¿TLT? ¿Dónde está? Ahí está entrando Por eso Por eso Los APS Los APS Corzos es Suso Black Dragon Ricebone Todos los dos son De Corzos Y vale Nerea Rubén Tampoco Y aquí hay ocho pilotos Bueno Viene con retraso Está habiendo un poco de retraso Nosotros vamos a ir comentando Iremos intuyendo Los equipos Porque nos es el corzo Sí que lo podemos reconocer Bastante bien Porque ahí Bien logotipado APS A ver Vamos a ver Qué equipo nos sale Por APS A mí no me sale ninguno Por APS Sí No hubo APS Team Vale Han entrado Tres equipos Juntos Eso Aquí hay un error Ha entrado TLT Corzos Y APS Team Hay un poco lío Con los horarios Hay un poco lío Con los horarios Pues nada Veremos a ver si la organización Puedes sanar Estos Pequeños Estos Pequeños Lapsus Del comienzo del campeonato Porque claro Se hace muy complicado Gestionar todo Sí, sí Yo lo entiendo Nosotros vamos a intentar Hacer lo que podamos Para echarles una mano Pero ya te digo APS Le tocaba Luego Ahora venía TLT Y Corzos Bueno Yo puedo hacer una llamada TLT Pero no sé si Intentando contratar Hay alguno de TLT Metido Hay Nerea Goncal Está metida Si nos ha salido Porque ahora ya no lo veo Nerea Goncal Bueno chicos Yo creo que Es el momento De dejarle este tipo de cosas A la organización Sí, sí Vamos a Nosotros centrarnos En los tiempos En pos De cada uno Lo que nos iría bien Es saberlo Más que nada Porque los espectadores Pudieran hacer Sus cámaras de equipo Y nosotros también Al Pinchar cada cámara Saber Cómo van intercalados Pero más que nada Es por eso Pero sí Vamos a centrarnos Ahí viene TRZ Empezando su vuelta lanzada Llega la primera frenada Coge muy bien el piano Se encierra muy bien Esa curva Para abrir gas a tope Y hacer esa paralólica Al fondo Cuidado No se vaya para afuera A la zona sucia Parece que está haciendo Una vuelta bastante limpia Hugo va bastante bien Va muy muy fino Veremos su tiempo Cuando vemos que está llegando ahora La curva de la Seat Esa curva que decíamos Muy complicada Veremos cómo la puede gestionar Vemos que se sube un poquito Por el piano Gana tracción Y sigue Vamos a ver el tiempo de Hugo Pero parece que no la ha hecho perder Mucho tiempo Venga apuestas En este grupo Veremos un 50 ¿Qué decís? Yo no pongo la mano de fuego Visto lo he visto Están Como si tuvieran la pista Muy fría Están todos El más rápido Tenemos un 51 Y alto Encima Veremos si pueden bajar De ese 51 Cuando vemos a Hugo Llegando Llegando A la curva Número 12 Del van de Sabadell A coger la bajada Para la Chicán Cojo que se viva un poco Largo Vemos cómo coge Ese piano Por el medio Cuidado 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 esa penalti Bien visto Bicholi Veremos si lo penaliza Coge New Holland Vemos que no está penalizado Vamos a ver el tiempo De Hugo 155 155 152 7 Yo diría que era 55 Te lo digo 52 Si tienes tú Toda la razón del mundo Gracias Bicholi Por estar tan atento Lo vemos a Merino Ahora si Merino Del equipo CLT Que empieza su vuelta Merino está viendo en vuelta Merino viene en vuelta A la bajada de la Caixa Ahora mismo Y vamos a tener que tener Muy en cuenta Al equipo APS Y sobre todo a Darax Yo ayer tuve el placer De correr una carrera con él En la CSR Y es un piloto Muy muy fuerte Veremos a ver Cómo se comporta Ojo Merino Veremos ahora Cuando termine Merino Vamos a ver Arax Está en su vuelta Está empezando la curva 3 Vamos a ver Merino patinaba un poco Ahí está entrando La Chicán del Rack Para coger Ojo ese piano Cuidado Cuidado Que empieza todo El verde sol Me parece que es penalti A ver La bananilla La bananilla maldita Penalti Lo que decíamos Desacelera Qué pena Porque venía 52-6 Vamos a ponernos en Arax Está haciendo su vuelta Subiendo la cansa Vamos a ponernos En su montura Vemos que va muy fino Como decía Oscar T Piloto que va muy fino A llegar ahora A la bajada de la caixa Veremos Porque va Solo dos décimas Por detrás de Nacho Estaría en el 51 alto Casi 52-0 Veremos qué tiempo Vemos que ahí le patina un poco No se terminan de sentir a gusto Hoy los pilotos en esta pista Que una vuelta Una vuelta Jugarte toda una vuelta Vas con mucha presión Pero claro No te quieres salir No quieres penalti Claro Entonces claro No vas Todo lo cómodo que quisieras Por lo cual se hace complicado Que te meta Está 152 Pelado 151 7-3 Me pone a mí 7-2-3 Hay unos 7-3 7-2-3 Sí, efectivamente Al igual que Nacho ¿Eh? La misma Vaya hombre A mí me ha parecido un 52 Pero bueno Oye Puede ser Se ha bogeado Que esto ya sabemos Que es gran buguismo Gran buguismo Cuando vemos a Rubén Haciendo su vuelta Después de boxes Nerea también Y Suso Black Dragon Haciendo su vuelta El próximo que viene Suso Black Dragon Haciendo su vuelta Número 2 Entrando ahora En la curva de Seat Curva complicada Veremos el tiempo De los corzos ¿Qué te está pareciendo Oscar? De estos pilotos De este nuevo pack Que tenemos De ese grupo Que estamos viendo Ahora de los corzos Y los APS Y los TLT Porque ya no sé Qué eres Pues vemos Efectivamente Lo que ya comentaba Mi compañero Bicho Que los nervios Pasan factura A una vuelta Es muy complicado sacar Quizás tu mejor vuelta En estos días De entrenamiento Incluso los más rápidos Seguramente No van a rodar En los tiempos Que han estado rodando Porque saben Que no tienen Ese peligro De no clasificar Bien a su equipo Eso es Creo Creo que están siendo Conservadores Ojo Suso Black Dragon Que perdía la trasera Antes de llegar A la chicane del rack Ahí ha perdido Unas décimas Muy, muy, muy Importantes Y valiosas Oscar Te queremos Tu 50 Suso Black Dragon Entra 1, 55 5, 2, 5, 4, 1 Vamos a ver Ahora quien toca Nerea Nerea Goncal Si lo digo bien Para no equivocarme En Oscar Y Oscar Que luego me lo restriegan Tres veces al día Nada, nada Es broma Hay que poner un poco De amor también Nerea Cuidado por Rubén Que viene morado Rubén viene morado Primer setor Morado para Rubén Ahora lo pondremos No vemos Que está terminando La vuelta Nerea 53, 8 Rubén Rubén es el cuarto Rubén Si, si, si 0, 0, 51 En la curva De la caixa Entrando muy Muy fuerte De los APS Rubén Como decía Mi buen compañero Bicholi El gran Bicholi Está haciendo Las delicias Del público Y está viniendo Con la vuelta Más rápida Veremos Si la puede Completar Esa Chicanda Rack Uy Ahí perdía un poco El coche Le quitaba Esa decimita Porque iba Solo 50 y pico Milésimas Veremos Donde lo sitúa Rubén 52, 4, 79 Ha perdido Bastante En lo que decíamos Vamos a ver Es muy complicado Muy, muy complicado Quien viene ahora Tengo tantos pilotos Aquí tirados Chucky Chucky No, Chucky nos olvidamos Chucky nos olvidamos Chucky está corriendo otra vez ¿Qué hacen? Chucky no ha salido Están por seis Por favor Los de la organización Que tomen medidas Contra Chucky Rushbone de los corzos Está terminando su vuelta De calentamiento Está pasando por la curva Número nueve de la Capsa Tenemos un poco de tiempo Para comentar Que no llegue Luego tendría que salir Carlos Si no voy equivocado De los Aps Vamos ahí a Rushbone Vemos a Rushbone Haciendo ya Una trazada Bastante diferente Ahí ha perdido Bastante tiempo En esa chica Del rack De los corzos Veremos su tiempo No creo Que esté en el 52 Yo creo que va Ah bueno Claro Es la vuelta de calentamiento Ojo Que aún Puede dar la sorpresa Sí, sí, sí Sí Vamos a estar espesos Quedan muchas salas Todavía Sí Sí, sí Viene Rushbone Y luego Salsichonio Que está haciendo Su vuelta de calentamiento Ahora mismo Bueno, ahora como que Dos segundos Seis Vemos a Rushbone Salsichonio Este es Chucky Que nos está haciendo La vida imposible Un Rushbone Un Rushbone Que ahora Está en esa curva Cuatro Oye Chucky ¿Qué haces de pista? A ver Ha dicho Gardin Que si no le han echado Se da por algo Que nos estemos tranquilos Vale, vale, vale Ok Pero bueno No sé He estado hablando Vale, vale Me ha dicho Que él no sabe quién es Y si sí Sé que es el Jefe del jefe No sabe quién es Igual es que no Debería de estar Pero bueno Mientras no moleste Bueno, pues nada Seguimos Con R Sebo Rushbone ¿No? Podríamos decir Rushbone Sí, bueno Llamaré X Bueno, vemos Como hace la bajada Va a hacer la frenada De la caixa Si no me equivoco Bueno, viene A un segundo por otro Viene Bastante mal Habrá cometido algún error Venía bastante conservador Venía Cuidando mucho Intentando No salirse No penalizar Viendo Que está haciendo luces A cada curva Veremos Vamos a ver Ahora Si podemos Ponernos En La cámara De Suso Black Dragon Y es algo Que va a hacer Va a marcar Un tiempo De 1,56 5,6,4 5,4,6 O sea 5,6 5,6,4 Me marca Están bogeando Los tiempos Sí, a mí Sí, sí 5,6,4 Tienes toda la razón Del mundo Chucky Tienes razón tú Lo que ahora Tengo que mirar A ver quién es Tampista Bueno, señor Bueno, señor Salchichonio Viene en vuelta Si no me equivoco Tengo Tengo Marca No nos olvidemos de poner los tiempos Luego Sí, sí Los pongo en cada En cada En cada Como se llama Grupo Que termina Los voy poniendo Tenemos Haciendo la panorónica Previa a la bajada La chica De esta meta Como aprovechar Los pianos Que vemos Muy lanzado Ojo Esa chica Del rack Es complicada Que aquí se gana Tiempo Se pierde la vuelta Bueno, bueno, bueno Cuidado La bananita Los verdes Haciendo la última curva En cada La reta Viene con un 48 Un 49 Penalti 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 Qué pena 52 2 Porque venía Venía muy bien Si venía Para hacer Un tiempazo Salchichonio Vamos a ver Si están todos Rubén Merino Todos aparcados Hugo Nerea Aps Carlos Haciendo su vuelta Con ese McLaren Ojo Lo que decíamos Mi compañero Bicholi Tenemos la sorpresa Ese McLaren Dorado Terminando Ya Casi la vuelta Van bastante pegaditos Y solo podemos ver Unos trocitos De cada uno Lo vemos Que entra ya La chica De rack Lo escupe Bastante Ojo Porque ese McLaren Anda Cuidado Que viene Con un 47 48 Va a hacer Un tiempazo Para esta A ver Un 50 No va a poner No va a poner 52 8 52 8 Van McLaren De A APS Parece Un poco más dorado Y parecería El coche Del jeque Vamos a poner Monitor de tiempos Vamos a dejar Un ratito Para que Lo puedan revisar Luego Los comisarios O nos olvidamos O nos olvidamos Gargi Estamos aquí Tres en cabina Y cuando uno No se acuerda Se acuerda Al otro No te preocupes Bueno Que ya La lista De De los pilotos La tiro Salto la tarde Apuntando Para Nacho dice Han igualado Mi tiempo Ya te digo 151 723 Lo que decíamos Eh compañero Tiempo idéntico 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 Misma milésima Es más bajo Si si Exacto De momento La pole la tiene Nacho Vemos que aún Están aquí Nos iría bien Que primero Echaran a todos Y luego entraran nuevos Para ir No se fueran cruzando Nos iría bien Gargi Si nos escucháis Vamos a poner otra vez El monitor de tiempos Cuando vemos que ya están saliendo Ojo 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 Que algo ha pasado Bueno 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 Creo que ha habido un bug Puede haber un bug ¿No? No sé Yo veo ahí 20.000 personas No, no, no Han hecho limpieza Han hecho limpieza Sí señor Sí señor Ha habido limpieza Cuando vemos ya A los nuevos integrantes No, no Yo no Yo no En boxe Sí, vale Sí EMS Algebra Vale, vale Vale Es que Nos han salido En la sala Y he visto tantos nombres Que me he vuelto loco Sí, sí Está siendo un poco confusa Esta crecibilización Pero no pasa nada No pasa nada Que se vacíe la sala Y luego entraran Bueno Exacto Exacto Yo creo que tienes toda la ración Óscar Cuando vemos dos pilotos ya Del Euskadi Motorsport Euskadi Motorsport El primer integrante De MS Gavid Gavid Con el Mitsubishi Evo Y Y los otros son MRT El equipo de MRT Puede ser No, sinceramente Sí, sí O MRT MRT Sería Monkiting Racing Yerai, Chema y Pachi Sí Es M Pachi Sí, Pachi Ahí tenemos hasta dos escuderías Que se preparan para hacer la super vuelta de esta pre-cuali de la Gamerquia League Team Cuando vemos que sale ahí Que va a dar Le va a ordenar a los equipos para dar comienzo a la primera Gamerquia League Team Dinos Oscar Oscar T Perdón Ya te voy cambiando el nombre Me estoy volviendo loco Dinos Coméntanos Oscar Ate Exacto Oscar Ate Oscar T Al final me vais a confundir vosotros a mí Dinos Perdón Oscar T Coméntanos En qué va a consistir ese campeonato ¿Cómo lo ves? Explícanos un poco las pautas en qué va a consistir Bueno, pues el campeonato se basa de momento en ocho carreras, de acuerdo En las cuales a partir de la cuarta carrera, de la cuarta jornada Habrá ascensos y descensos Y un periodo de, si no me equivoco, bien me informó SIGSE Dos semanas de descanso Para que en ese plazo de tiempo Puedan entrar escuderías nuevas Obviamente entrando al final En la última división Y viendo si se pueden llenar más salas Se podrían incluir incluso otra división extra Las carreras se jugarán en base a las diarias Que las votarán los participantes Que he hecho ahora mismo En un Twitch de AmerkiaTV Estamos retransmitiendo, si no me equivoco Esta misma retransmisión Con una encuesta que aparece cada cinco minutos Votando una de las tres diarias Que hay actualmente en esta semana Que recordemos que se acaban el domingo Y la votación tendría que ser ahora mismo Mientras estamos viendo la... Cuando vemos que David empieza su vota de los Cadimotres por... Muy bien explicado Oscar Pues ya sabéis ¡Ppectacular! Podéis ir votando ya En el circuito Vuestro circuito favorito O que mejor os convenga Para la primera carrera de la Gamentia Team Si votara yo La deberíais clara ¿Cuál elegirías? Cuéntanos Nunca veo las diarias ¿No las ves nunca? Nunca Hay tanto piloto Vamos a decir entre comillas Guarro Que se me quitaron las ganas Solo hago Solo hago Campeonatos Por equipos así Bien organizados Como este Entiendo Entiendo perfectamente Hice tres carreras Y dije nunca más Y dije nunca más ¡Cuidado! Cuidado con David Que te van a grabar Cuidado Aprovechado Quería aprovechar cada centímetro Cuando vemos que Conor Empezará su vuelta Vamos a ver el tiempo de David Conor Es Conor Es J Cadiz Motorsport También un coche muy distintivo Ese Michivishi Con esos colores Espectacular Vamos a ver Si viene bajando ese tiempo No parece que vaya bajando Dicen por el chat Que salga Branch Hat Con el Alpine Ya verás que risa Los coches también Van a ser De las diarias Chicos Efectivamente Efectivamente En el caso de la A Que siempre te dan un coche a elegir O dos o tres Tendrías que elegir O el coche que te proporcionan O las opciones Y en el caso de la B y la C Siempre pues El coche que te proporcione Gran Turismo O las elecciones Que tengas En el caso de la B y la C Vemos a David 51-0 Ojo Euskadi Motorsport 51-0 75 Casi baja ese gordo Casi sale el gordo Cuidado con David Que ha venido dándolo todo Hasta agua Bueno, bueno, bueno Me ha hecho un vuelto Si señor Espectacular David Espectacular Con ese Michivishi Coche diferente De la mayoría de pilotos Y dando un golpe Sobre la mesa Euskarte Micholi ¿Cómo lo veis? Pues eso sí Que no nos lo esperábamos Yo creo Ese tiempo Ya es muy complicado Y yo creo Bajo mi punto de vista Que va a estar Entre los claros ganadores A una vuelta Yo creo que tienes Toda la razón Cuando nos dicen En el chat Un apunte Para Micholi Tienes la misma voz Que el payo De De Májicoches Cuidado con el payo Cuidado con el payo Que es mi primo El payo Es que payo Se llama en catalán Y se me ha colado Cuidado con el payo Es de un payo Se llama largo la chica Mire ya Para dar el último Último giro En New Holland Se ha comido bastante la chica He perdido mucho 54-2 Vamos a ponernos con Chema Nos dice Merino Oye, ¿dónde se vota el circuito? En Gamert que ATV Gamert que ATV en Twitch Te pasas un momento por ahí También puedes ver La misma retransmisión Que estamos haciendo Y ahí podrás votar Cada cinco minutos Sale El periodo de votación Señor, no olvidéis De votar vuestro circuito Para la carrera Que dará comienzo El campeonato La primera carrera De Gamert que ATV Recordaros que estamos En la pre-qually Que organizará Los equipos En las salas respectivas En divisiones Sí, señor Las divisiones Sí, señor Nos vemos a Chema Cogiendo ya Otra vez Esto no para Chavales Esto no para Tenemos otra vez Ya a Chema Entrando en La recta de meta Veremos Porque es su segunda vuelta Veremos qué tiempo Nos marca 53-1 Vamos Con álgebra Bueno chicos Pues si me Disculpáis Yo me voy a tener Que ir saliendo Voy a calentar un poquito Que a las 11 Corre el maestro Muy bien Pues son las 11-10 Ya puedes quedarte Sí, claro Pero como va con retraso Pues bueno No te preocupes Desde aquí Te deseamos La mayor de las fuerzas Y que hagas un 50 A ver si nos sale El gordo contigo No creo No creo Calienta las gomas Que queremos un 50 Claro, claro Ve calentando Que yo también voy con retraso Así que venga A por todo Muchas gracias Un abracito Y te esperamos luego Para que nos cuente sensaciones Bueno Nos vemos A otra dimensión A Gebra Muy fino Hasta que la cara Muy bien Esa chica Va cara A la línea de meta Después que viene Con un 48 49 Vemos a ver Que tiempo hace De cuenta Y dos 52 52 3 Para Ahora tendría Que venir Crusty Ahí le tenemos Le tenemos Que empieza Con el Subaru Espera 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 Que Pachi No Pachi Está en volta De calentamiento Es Crusty Sí, sí Sí, sí Es Crusty Que viene Ahora Viene lanzado Para hacer su vuelta Y Pachi comienza la suya Crusty Viene muerta La alzada Pachi también Ahora ha empezado Ahora Como dice Mi bien compañero Bicholi Ojo esa curva 7 Qué problemas Están teniendo Para traccionar bien La curva maldita De Cataluña Vamos a ponernos En la cámara interior Espectacular Espectacular Eses subalos Por dentro Muy bonito Yo lo he estado Con él Hacemos vueltas Y la verdad Es que Muy bien Muy bien La verdad Es que tiene Muy buena Viene la pena Y lo cogan Vemos que ya pega La frenada De la Caixa Entra ahora De la Caixa Para hacer Esa pequeña curva Ese pequeño Quiebro Para hacer la parabólica Previa A la bajada A la chican Aprovecha muy bien El piano Vamos a ver Si no se va largo Esa chican Va a ser decisiva Esa chican Es decisiva Bicholi Lo deja por el medio Cuidado Ojo Ojo La ha hecho muy bien No sé si se ha penalizado O no No, no, no 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 Ahora nos venía Bueno Pachi Tengo que decir Que bajaré la voz Porque aquí en cabina Me están echando la bronca Pues yo A que no la tengo Y sonorizada aún Tranquilo Yo me he tenido que bajar Al comedor Porque el vecino Me mandaba a la policía Cada vez que retransmitía Llega mi mujer Con una barra de fuente En la mano Bueno Y me quiere dar pa'l pelo No te preocupes Se entiende perfectamente No me la trae Para comer Me la trae Para darme la cabeza Pachi 152.8 Nos vemos ahora A RPM Empezando su vuelta Casi ya terminando Porque ya pasamos La curva del rack Un RPM También Muy bonito Ese diseño De MS Euskadi Motorsport Si no voy equivocado Sí señor Mi seño De Algebra Unos Viejos conocidos Por mi parte Muy buena gente Espectacular Aquí está Y aquí está Y haciendo El último La última Curva Para cargar la venta A ver qué tiempo Marca 52.1 Vemos a Marcheva La vuelta La vuelta Ahora es Marcheva Lo pillamos bastante Cerca Estamos en la curva Número 2 Va a encarar esa curva Número 3 3 y 4 4 4 4 Ahí le tenemos Un 5 integrantes Del equipo De FD Puede ser De FD Confírmame El equipo Que es Por favor Que no me aclaro Muy bien Dime Que necesita Marcheva Te lo digo Es del equipo GM GK Racing CM CMGK Racing CMGK Cuidado Che Pierno Va muy al límite Al límite De la penalización Rápido Trabajando Entrenada De la caixa Vemos que la toma Bastante atarradita Toma bastante bien Si, si Piloto muy fino Cuidado Se ha ido Un poquito Lardo Patinaba Ahí un pelín Tachican Tachican es mortal Si la coges bien Ojo Yo diría que se la ha saltado Ojo Dos segundos y medio Madre mía Que locura Tiene que frenar seguro No frena No frena Bueno Bueno Detrás de la sanción El equipo Veremos a ver Estábamos los dos pisando el freno ¿Eh, Bicholi? Si, si Cuando vemos Ahí era ahí Una pena Porque venía Bueno Venía bastante lanzado Y sacó la Y un poquito Es fácil Pasarse Sí, si Muy fácil Muy complicada Muy complicada Hay que andar Muy fino Muy fino Y ahora ahí Y diría que es Si no voy equivocado De los Monkeys Y lo digo bien Monkey Team Racing Vemos ahí Entraba un pelín colado Los consigue volver a meter en pista Va a coger esa curva de la Kamsa Esa curva que tienes que traccionar muy bien Tienes que salir con velocidad Vemos que lo hace espectacularmente bien Veremos cómo llega la Caixa Ojo Que Geray nos puede dar una buena sorpresa Creo yo, ¿eh? Compañero Creo que nos va a dar una sorpresa A ver Esa frenada de la Caixa Muy importante Ese sector Buenas noches, Hugo Grande Gracias por pasarte Recordad que le podéis dar al corazoncito Que es gratis A la campanita Que es gratis Y si estáis forrados O tenéis Amazon Prime Podéis darle a una sub Geray cogiendo Ojo Que se la salta un poquito Se iba largo Ahí ha perdido Ojo, ojo Madre mía Madre mía Como lo ha vuelto a meter en pista Esos son manos Espectacular Espectacular 50 y 5 1 Terminamos Esta batería de pilotos Vamos a ir con la batería de tiempos Si los quieres cantar un momento Que yo me voy al servicio Por favor Así me haces una cobertura Todo tuyo Bueno, pues en esta ronda El piloto de MS David Ha hecho una super vuelta 51-0 Grasti A 7 décimas Tercero RPM A un segundo 86 Algebra A un segundo 3 Y ya Me están Se me están yendo los tiempos Porque en el chat Que estoy No los tengo Estoy en pista Bueno, vamos a ver La transición De los equipos Y bueno Puntuar El botón que ha hecho David Veremos a ver Ahora vienen Unos equipos muy fuertes Viene un plato fuerte De equipos De pilotos Que creo Que va a haber sorpresa Todavía Va a haber sorpresa Y espero Yo creo Que veamos a ver F50 Muy buenas Ya volvemos a estar aquí Muchas gracias Bicholi Esa voz De más que coches Que la tenemos hoy Para todos vosotros Lo vemos que ya está Están entrando Abel BF Por ejemplo Ya está en pista Bueno, en box Abel BF Del equipo Lo estoy buscando Organizando Están organizando Sí, sí Están organizando Vamos a ver Práctica carrera Están cambiando Algunos ajustes De la sala Abel BF Es del Rueda Rojas Team Al igual que Burdi Gargi Ahí les tenemos Bueno Cuidado Que puede haber sorpresas En esta tanda Se viene Se viene Peloto 1 Con ruedas rojas Ahí está en pista Los ruedas rojas Vamos a darle caña Sale Abel Abel BF Un piloto rápido Un piloto rápido Abel Gargi Estos monstruos Que vienen ahora La verdad que Bueno, como todos Lo que pasa Que lo que decíamos Es complicado De una vuelta No ser conservador A veces Pecas de conservador O te pasas Como Ha sucedido Con muchos de los pilotos Que al estar con penalización Si eso Mini trompo Minitrompo Diría yo Van muy conservadores Todos los pilotos Yo creo que el equipo Que arriesgue Y diga Hasta aquí Se lo lleva Claro Es muy complicado Lo que tú decías Que no vale de nada Que te haga Un piloto Un 51 O un 50 Y luego Los otros Tagan un 53 O un 54 O entre por penalti Y demás Es lo que veremos a ver Porque va a haber Sanciones Quedan en teoría Siete equipos Siete equipos Aún Locos Ruedas rojas Gamerquia Sin racing sport SPT1 Visión Escuadra Corset Equipo Italiano Y DMK Racing GT Madre mía Esta Gamerquia Liga Teams Va a ser De infarto Nos queda Nos queda chicha Queda chicha Queda chicha Y recordaros Que esto es Una pre-qually Cuando comience El campeonato Esto va a ser De locos Locos Zay Diría que es Loco Caño Diría Puede ser No Loco Caño Es otro Pero es de Es del equipo Locos Racing Locos Team Racing Vamos a ver Porque Abel Empieza su vuelta Gran Pichoni Cántala 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 Ahí vemos Abel Como viene Renta Viene Toda pastilla Meterás Esta Para hacer Una gran frenada Y encarar Esa primera Curva Muy técnica En las curvas En las agas Una parabolica Muy importante Donde tienes que estar Para no ir de fuera Y no perder tiempo Tienes que estar Lo justo Lo justo De gas Para venir Acá Trenada Espectacular Donde Donde Se va El link de votar Nos pregunta Perdona que te corte De Euskadi Votersport Álgebra El link de votar Lo tienes en Gamerquia TV El Twitch Gamerquia TV Ahí lo tienes La misma retransmisión Con musiquita Y demás Y los tiempos en directo Lo tienes en Gamerquia TV Para votar el link Cuidado con la nave Que viene muy fino Decía que venían Carando La parabolica Hacer esa frenada Para hacer Esa curva En segunda Que te presida La grava Luego Esa otra curva De tercera Saciendo en subida Para empezar a bajar Esa frenada De la caixa Una frenada complicada Una frenada Muy complicada 1.15 Dos Para el Segundo sector La frenada De la segunda Marca Para hacer Un quiebro Izquierda Y una parabolica De derecha De tercera Y así Encarar Esta curva De tercera En bajada Prácticamente Para hacer La chica La buena Sabana Estén mochando Por la rueda Izquierda Y ahora La última Curva Se aproxima La línea Meta Y a ver Que tiempo Registra Bueno De un beso 52.5 Loco Urzai Loco Urzai Bajando la curva 6-7 1-15 2 Segundo sector Para ver Vamos a ver No, Aveli ha terminado De lo Urzai ¿Cómo? De lo Urzai Digo que Aveli había terminado su vuelta Lo Urzai Está llegando A la curva de la Caixa Con ese Siroco Ojo que salta otra vez Otra sorpresa Siroco Un Siroquito Viene en vuelta lanzada Vuelta lanzada En vuelta lanzada Luego ya vendrá Gargi No me ha mandado mi consultor Perdonadme A mi tampoco A mi tampoco No te preocupes Es bug y turismo Bueno Vamos que ya coge New Holland Loco Urzai Va a intentar llegar ahora Meta Coge toda la tracción que puede 53-7 Nos vemos a Gargi Gargi Haciendo su vuelta Si, es Gargi El próximo de los Gargi Es del equipo Ruedas Rojas Team Se me ha bugeado los tiempos Lo siento No te preocupes Esto es increíble No te preocupes Yo te los voy diciendo Bueno Recordaros Para que esté Todavía un despistado No nos haya oído Para votar La carrera La primera carrera La Gamel Que aquí Podéis hacer vuestras votaciones En la retransmisión Dentro de Gamel Que tuve Le habrá un link Donde os podéis meter Y votar Esa primera carrera La marcotada Será la que dará comienzo A la liga Ojo que llega Gargi Gargi Que ha estado Por aquí Piloto muy rápido Veremos su tiempo Porque va Marcando 50 Uff Ha perdido No Se la ha ido Se la ha ido 52 4 Bueno El más rápido en pista Ahora mismo De los tres Que han hecho vuelta Tenemos Ahora en pista Compañero Aloco Cañón Dime 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 Digo Que es el mejor en pista Ahora mismo Pero que está muy Con el 50 Y el 50 Y el 1-0 Que se ha marcado David Sí, sí El 50 Y el 1-0 Que se ha marcado David Ha sido una auténtica locura Casi cantamos el 50 Que estamos esperando Como la lotería de navidad Que salga el gordo Que salga el gordo Perdón Bueno Ahí vemos Al loco Cañón Que va en cara ya La chican Como es que Marcaba 1-41 Al paso de la chican Y ha ido De la penalización En cara ya La reta principal Al 52 51 52 52 Para loco Cañón Vamos a ver Quien está en vuelta Burdi No No confundir Con Gargi Es Burdi De las ruedas rojas Bajando Hacia Viene pulverizando Todos los tiempos Cuando vemos Vamos a Tirfit Que le pone El enlace De los Gamers Que ATV Grande Ese moderador Mío Un abracito Tirf Gracias por estar ahí Estar atento a todo Ahí tenemos A Burdi Con el firoco Está haciendo La parabólica Previa a la bajada Para Relazar Esa chican Esa chican Que lo vamos diciendo Lo podríamos bautizar Bicholi Si me permites Como la chican De la muerte O ganas todo O pierdes todo O O La chica Maldita Lo que tú prefieras Que vote el chat Y le decimos Chicas de la muerte Chicas maldita Cuando vemos 52-3 52-3 Lo vemos ahora Robis D'Ever Del LTR Los tres primeros Están en una décima Locos Team Racing Ojo eh Este grupo Está muy apretado Muy muy apretado Robis D'Ever Vamos a subirnos A su cámara Vemos como coge Sacuda Cansa En esa bajada Hacia la caixa La chica La chica maldita De la muerte Nos dicen Así lo hacemos Mejor Si señor Ya la hemos bautizado La chica De la maldita muerte Exactamente Ojo Ese cambio De marcha Muchos problemas A largo Vemos que tiene Sobreviraje Tiene mucho Sobreviraje De adelante Subviraje De atrás Si no voy Equivocado Nunca me acuerdo Sobreviraje Ya lo decía Bien Sobreviraje Bueno No 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 Si va Bueno Se le va el tiempo Este Si si Se le va el tiempo 53 Pero Pues otra batería De pilotos Vamos a poner Los tiempos Vamos a acordarnos Y ahí los tenéis Compañero Puedes cantarlos Si Mejor tiempo De la Esta clasificación Para Burdi 152 3 A una décima Gargi Y A una décima También Loco Caño A otra Ojo Cuidado Que los Cuatro Pinos Están en una décima Los cuatro Pinos Pilotos Fíjate Que Loco Caño Y Avel BF Hay dos Milésimas Dos Milésimas Nada más Espectacular Vamos viendo Que ya salen Estamos escuchando Que van saliendo Los pilotos Ahora En teoría Vienen Gamirquia Y Sim Racing Sport Cuando vemos A nuestro amigo Gargi Que se une Al directo Buenas noches A ver si lo tenemos Gargi Buenas noches No nos oye Veremos si lo podemos Recuperar Ese audio A ver A ver Si lo escucha Ahora Ahora Si El botón Del mute Sin querer Yo aquí Hablando Solo Contra la pared Se te oye Alto y claro Gargi Muy buenas noches Bienvenidos A este directo Gracias por pasarte Aquí en cabina Estamos encantados Que nos puedes contar Sensaciones Que vemos Pues Nada Más que nada Bueno Esta sala Ha estado bastante pareja Un poco más lento De lo normal Porque claro Una super vuelta Es difícil No puedes cometer Ningún fallo Entonces yo creo que En nuestro equipo Lo hemos hecho bastante bien Conservadores los tres Porque hemos rodado Prácticamente En una décima ¿Los dos? ¿Los tres? Sí, sí Podemos rodar mucho más rápido Pero Cuidado Es mejor rodar Casi los tres así Que no Dos segundos Un segundo más rápido Cada uno Y otro que se salga Y perder cuatro Entonces Yo creo que lo hemos hecho Bastante bien Sí, sí Cuando vemos Ojo Que sale Iceman Kimi Atención a este Vamos a ver Uno de los cocos del bombo Vamos a ver Como se da Vamos a ver Si sale el gordo Recordad al chat Que le podéis dar Al corazoncito Que es gratis La campanita También es gratis Si estáis forrado De billetes Otreis Amazon Prime Esa sub Dime, dime Cargui Dime, dime Cuéntame cositas Vamos a ver Vamos a ver Cómo se da la vuelta Creo que están fuera Todavía están vuelta A salida Está vuelta A lanzada Recorre que exista Si están vueltas salidas Si me permites Lorencillo Nos pregunta Si lo puedes contestar tú ¿Cuándo se vota La próxima carrera? Pues la tenemos Estamos en el Twitch De Gamertia TV Vale Twitch.com Barra Gamertia TV Ahí estamos Haciendo un reflejo De esta retransmisión Se te oye lejos Estamos haciendo un reflejo De esta retransmisión Y se están viendo Una encuesta Cada cinco minutos Con donde se vota El circuito De la semana que viene Es un formulario Que se establece Y ya está Tearfish Y puedes volver a poner Ese enlace Madre mía No he tenido que decirlo Ya la ha puesto Ese moderador Entrad y votad People ya pone Y nos pone el enlace Madre mía Este moderador Está en todo Le voy a tener que regalar Un jamón Un jamón ahora para navidad Apúntalo Apúntalo Me lo apunto Me lo apunto Vamos a hacer un lote De embutidos De aquí de Cataluña Y la vamos a mandar Para Andalucía Porque se lo merece Muy bien Pues vemos a Kimi Que ya empieza Pasa por metal Empieza su multa Vamos a ver que tal Cántanosla 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 Vamos a ver si es conservador Digo el dicho Superpole para Tirfi Te estaba hablando Como los locos Embute yo también Digo que la superpole De hoy se la lleva a Tirfi Un auténtico rayo Sí señor Tanto en todo Espectacular Cántanos la vuelta Gargiri Pues aquí vamos enlazando Lleva bastante buena velocidad Ahora vamos a llegar A la curva Número 4 En la 4 Tercera Vamos ahí Intentando abrirse mucho Para no perder tiempo Y esta que nos viene ahora Esa parte Tercera Segunda Tercera Y ahí De que da más Se trae lejos Se ha ido un poco largo No sé qué pasa En mis auriculares De vez en cuando Se le va a la carta Ah ok ok Esta curva La coge bastante bien Es muy importante Salir partido de aquí Para cogerla La enlazada Hasta el final De la curva Aquí va bastante bien También Cuidado con el piano No salirse Ojo Que está yendo muy fino Sí Así de conservador Igualmente Y esta es muy importante También A ver Sí A meter la primera Para hacer segunda Todas Y la Y ahora ya Pues a ver Que pasa Porque Esta última La salchichas Curva Van de Sabadell Chicán del rack Europecar Todas son unas curvas complicadas Está haciendo muy bien A ver A ver Cómo sale De las De las Chicán Salta bien Lo que te pone en medio Segunda Tercero Rápida Así Va a bajar El 51 Bajos Creo Creo Que va El 51 Bajos Viene 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 Vamos a Alex Burcha Que viene En morado Olojo Alex Con ese Siroco Que viene En morado Cántanos La Bicholi Cándanos La Bueno Pues ahí Vemos A Perdonarme Mavispi Dos segundos De penalti Esto es lo que no queríamos nosotros Seríamos conservadores Porque Bueno Si Para Lo que Comentabas Lo que comentabas Está muy bien Porque Esto es un Recordamos Que la Clasificación Va a sumar El tiempo De los tres Pilotos Pero Tiene que entrar En cero Y está pisando Igual No, no, no Fuera Fuera Penalización Total Fuera Vuelta Bueno El tiempo El tiempo Se suma La penalización Si no recuerdo mal No sé Si estos dos Comisarios Me parece Hasta donde sé Que se la tenían Que quitar Antes de entrar Sí Sobre todo En las carreras En la super vuelta Tendríamos que mirar Hay que mirar Ojos Oscar 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 De compañero En cabina Que bien Demorado Viene Bojando Oscar No sé Si será capaz De bajar El 50 Lo hemos tentado Pero no A ver si es Cuento Y sumar El menor tiempo posible De los tres No de un piloto Eso es Oscar Te viene A 51 7 Ven a 51 7 De momento Veremos El último sector A ver A ver la chican Venía Venía con Tencitos Caballos Ya ha cogido 50 más de la cuadra Cuidado con los cartes Que viene para el canal Esa chica Esa salchicha Pero Perfecta Volando Perfecta Yo creo que baja del 52 Va a bajar del 52 Segundo Eso es No sé si lo estáis viendo Precioso Es el logo Y otro siroquito Utiliza toda la pista Bajando Para hacer la frenada De la Caixa En la única curva Que me he aprendido Gracias a Madrid Esa frenada Muy importante Que se suele hacer En segunda Para hacer ese pequeño Quiebro de izquierda Esa parabólica Muy importante Ir bastante cerradito No coger la zona sucia Que te escupe Hacia la grava Y ojo Europecar Esta curva que entra ahora Que poco se habla Que tienes que cogerla Muy bien Para encarar esa chica La Europecar Esta es complicada Te escupe Te escupe afuera Y luego la chica Ya estás muerto Si te escupe afuera Y la Europecar Es Se ha perdido mucho tiempo Y ojo que viene Otro coco Josete Josete Bueno ya está El coco Viene el coco Ahora viene el coco Ahora si Hay que tener Hay que tener mucho Mucho cuidado con este Pero ya veréis Josete Yo tuve la oportunidad De retransmitirlo De castearlo Decirle como quieras El campeonato Camerga y me dejó Y me dejó Asombrado Piloto muy rápido Pero la verdad Si si es muy rápido Nos deja todos Los deja todos Boque abiertos Lo que es capaz de hacer Este pilotazo Ha venido haciendo la subida Para esa barbolica Super rápida Para hacer la bajada Para hacer la bajada De esa preciosa culpa De la caída Gran frenada Tienes que cogerla Muy cerradito Viene morado En 6 milésimas El tiempo de Skarte 64 64 Pero Si va a estar ahí A ver que tal El último sector Si no hace un 50 No creo que lo veamos Si no hace un 50 Josete Será complicado verlo Yo creo que Skarte Falló aquí En esta chica Se subió mucho Por ese piano Que también De aquí No, yo creo que muy bien Yo creo que lo vemos El 50 6, 4, 7 8, 9 50 50 Y 2, 0 Yo creo que se le fue El tiempo 51 3, 5, 3 A mi me salía No, 51 3, 5, 3 A mi Pues a mi me sale 52, 0, 84 Estarán Buggy Turismo Sí A mi no me salía Perdona chicos El fallo Nada Seguimos con el siguiente O ya estamos todos No, no Queda Fleishman Queda Fleishman Con el Sirocco Está cogiendo la curva 6 y 7 de TV3 Subiendo hacia la Kamsa Muy bien Muy bien A tomar sus curvas Muy bien Muy fino Es bonito también Tener esa Eliciente De un solo Una vuelta Para ver Los pilotos Como gestionan Esa Esa presión No crees Gargit Sí, sí Sí, sí Porque es lo que te decía Es que hay que ir O si va muy seguro Puedes lanzarte más Pero si va muy seguro Pero si va muy seguro Puedes lanzarte más Tiene que conserar un poco Y conserar un poco En medio Se reduce Y claro La suma de los pilotos Pues se hace O estar arriba O estar en medio Hay que trabajar de equipo Cuando vemos Haciendo la chica Parece Que va a bajar un 50 52 Yo creo 53 52 9 52 9 6 Si no voy a equivocar Hemos terminado Con la batería De esta De estos pilotos Vamos a ver los tiempos Si los quieres cantar Tú Gargi Estos Todos para ti Vamos a ver Que me voy a ir A monitor de tiempos Y pues aquí los tengo Los tengo ordenados No No, no Mira Con el 1,51 3,28 Oscar 51 3,5 3 A tan solo 25 milésivas Su compañero Josete Luego tenemos Con 52 0,05 A Aisman Kimi La verdad Es en los 3 De acá No tiene Ahora ha hecho Un tiempazo Después tenemos A 52 9 9 6 A Aisman Y con 54 3 Y 54 7 A ACG 32 70 Y a Lef Busa Es lo que Dime Nos pregunta por aquí A ver cuántos equipos Son en total Somos cuatro divisiones Si no recuerdo mal Ahora de memoria No sé si éramos 16 Vale, vale No, no, no Yo, espera Te los cuento Me están preguntando Porque pensaban Que eran 16 Pero dicen Que han visto Como que son 18 19 me salen a mí Vaya, vaya, vaya Qué locura Qué locura Bueno, estarán Dando ahí Las cuatro divisiones Y Y si hay alguna No, espera Que vuelvo a contar 18 18, ¿verdad? Sí 18 equipazos Para esta Primera Gamertia League Teams Sí, señor Sí, sí Confirmado Es 18 Yo tengo 18 En la lista Ella apuntando Al lateral Para no descontarme Aún si no voy 18 que serían 18 3 5 5 equipos Por división 5 por 3 18 No, no 4 por 3 12 Son 6 Sí, 5 equipos Por división Más el caster ¿No? 5 por 3 15 Conor Tienes que ir A 5 5 4 Y 4 Me parece que son Donde sale La encuesta Para votar El circuito Para la primera Carrera Recordad A todos los pilotos Que tenéis que entrar En el Twitch De Gamertia TV Para votar La siguiente carrera Ahí os saldrá Un link Cada 5 minutos Y A nada Votar El circuito Que más os convenga O que más os guste Exacto Perfecto Vamos a ir entrando ¿Otra vez Chucky? Eso Ahora mismo Ahora sí Ahora parece que sí Que la buena Bueno Aunque parece que Como la buena A mí Chucky Bueno Como no me sale Ah sí Chucky 46 Delviscione Cuadracors Ah pues este Es italiano Sí, sí Mira Al final lo he encontrado Pues sí Delviscione Que parece que va Que parece que van Con un diseño diferente Cada uno Si no me equivoco Si no me equivoco Ahora mismo Están en poses Chucky 36 Te lo digo OPC 30 13 22 Sí Y Javi GRV Javi Es del equipo Si te digo la verdad No me sale De los últimos Que quedan Por los locos Que estoy viendo Los coches Sí Es el mismo Viscione Son Sí Pero Viscione Yo por ejemplo Tengo Chucky OPC Y Lorencillo Igual es el cuarto Reserva El reserva El coche Va rotulado Igual Sí, sí Va logotipado Igual Sí, sí Con el mismo Logo Ojo Que vamos a poder Cantar una vuelta De Chucky Chucky sale Ahora es la buena Ahora es la buena Vemos ese coche Con motivos Conocidos por todos Con ese número 46 Y sus colores De ese piloto italiano Llamado Valentino Rossi Valentino Rossi Que era de Un pueblecito de Italia No me acuerdo ahora Bien como se llama Lo iba a decir Pero no me quiero aventurar A M Pillas Que yo no soy de Rossi Chicos, si queréis Tenemos la clasificación Provisional A la falta De todos los pilotos Que faltan A partir de esta hora Los equipos Y ya tenemos Más o menos Lo que está configurada Las primeras Intercadas Pues si las quieres Cantar Las podemos pasar Sí, sí Tú mismo En primera posición Con un tiempo De 5 minutos 34 segundos 689 A la Mercia En la posición 2 Euskadi Motosport Con 5 35 6 A más de un segundo Bueno A casi un segundo Todavía no he llegado El segundo En Américons En tercera posición Con 5 36 401 Después en cuarto New APS Team Con 5 37 En quinta posición Royal Rojas Team Con 5 37 3 En sexto Virtual Racing Family El séptimo Speed Monkey 8 8 TTR Racing 9 Locos Team Racing El 10 Corzor Racing Team 11 CMGK Racing 12 Diabólicos Team El 13 Pecek G 14 Monkey Racing Team Y 15 Sin Racing Escoso Estas son las 15 primeras Posiciones Provisionales A partir de A partir de ahora Todo puede cambiar Perfecto Gargi Gracias por esa Información Cuenta Los ladichol Esa voz De más que coches Con ese Subaru GR Rossi Ya Está en vuelta Lanzada Vemos que se va Un poquito largo Se va por fuera Se va por lo sucio Para llegar a esa Frenada fuerte Segunda velocidad Coge muy bien El piano Se deja el piano Exterior Lejos Ahí ha perdido Cuánto tiempo Llegar a bajada Para Hacer esa Curva en subida Que la pasó A esa Parabólica Parabólica Camsa Que empieza en subida Y comienza a bajar En la salida Para llegar a esa Frenada fuerte De la caixa Que decía Un oyente Que de la caixa Nos acordamos todos Al final de mes Ya te digo Sobre todo Si tienes Es hipoteca Ahí Y bueno Y bueno Que pequeño En fin Y me voy a decir Que la Parabólica Que va por Y se ha ido Ha perdido Ha perdido Ahí la monta Ha perdido Tres Cuatro Décimas Viene La bajada Para ya Enfilar el coche Abrirse bien Por fuera Para hacer Esa Chicán Se deja La bandana Chicán muy limpia La pasión Muy bien Por medio Bien Vamos a pasar Meta Pero creo Que va a hacer Un 53 Como mucho Ahí le tenemos Para él Sale a costa Del SPF1 Efectivamente Canta No la vuelta De Macosta Iba a decir Mascota Viene por la 1 Ojo Bueno pero el morado Es engañoso Porque el morado Ahora está En 53 2 Estaría Ahora mismo En un 57 9 Hay 52 9 Perdón 57 Le he sumado 5 segundos Sin querer Vamos a cantar La vuelta Viene Macosta Bajando Hacia la curva De TB3 Que empezará La subida Para llegar A esa curva Camsa Esa curva En cuarta velocidad Larga Que te puede escupir Afuera Nos hace luces Grande Macosta Un piloto Que está yendo Muy fino Bajando ya La bajada De la caixa Veremos como frena Como mete el coche En esa curva Que es muy delicado Vuelve A ir en morado 077 Por delante Estaría en 52 7 Ojo Que está empezando A bajar Tiempos Macosta Coge La curva Del van De Sabadell Va a coger Ahora la de Europecar Esa curva Que decíamos Delicada Que te condiciona La chicane Del rack Vemos que va Por el raíz Parece Escalestric Este tío Vamos Vamos Nos vuelve a saludar Coge La curva New Holland Y vamos Y vamos a ver Que tiempo Hacen Meta Viene con Muy buen Tiempo Vamos a ver Si Se quedan 51 51 3 Ojo Eso es un Tiempazo Un tiempazo Muy bien Muy bien Muy bien Tiempo Cuando vemos A B C O T Pista 30 13 22 Joder Si nos pone Más números Nos pone Número de cuenta Ya te digo yo Tardamos una vuelta entera En el de Zizunic Viene con el Evo Está bajando a la caixa Viene con el Evo Evo no habíamos visto ninguno ¿No? Oye Si, si, si Hemos visto Si De hecho David ha hecho el tiempo Con el Evo Es verdad Si tienes toda la razón Gracias Micholi En el mejor tiempo de todos Me ha visto En el Evo Mejor tiempo Es 31 0 31 Casi 51 Perdón Casi cantamos el 50 Aunque sea 999 Me gustaría cantarlo Viene vuelta lanzada Viene vuelta lanzada BSC Viene vuelta OPC Viene vuelta lanzada Si, si Esta cuenta ya Ah, 53 Vamos a ver Cochambrito Viene Cochambrito Cuidado con DMK Que es un equipo Muy fuerte también Ojo que tenemos Sorpresita Ese Peugeot De DMK Un pello El primer pello Este si que es el primero Que vemos DMK Si no voy equivocado Está mi amigo Masero En este equipo Y son pilotos Muy rápidos Sí señor Sí señor De DMK Un equipo fuerte Y muy rápido Además que va a empezar su vuelta No, vuelta 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 Somos 31 personas 32 Sí, sí 31 Llegado a 37 Hay que llegar a las 40 Venga Compartir 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 Queremos 40 Nosotros No estamos en la Super Quali De la Gamed Quiatins No te la puedes perder Va a dar paso A un espectacular Campeonato por equipos Que ya está Aconteciendo Ser muy interesante Si en la Super Quali Somos 31 No me quiero imaginar En la División 1 La presión que puedo tener Yo Vendo las carreras Cuando vemos a Cochaclito Con SP Bajando Para La caixa No, para TV3 Ahora TV3 Es verdad A la curva TV3 Y subiendo a Kamsa Subiendo a Kamsa Repostar Y bajando a la caixa A sacar dinerito Ahí, ahí Que saque para todo Uy, esos penaltis No lo sé Como le irá Eso roja No lo sé Como le va a ir Si, medio segundo Eso amarilla Así amarilla Ahí no hace falta el VAR Estaba claro Bueno, el VAR Siempre hace falta Ese era el chiste Facilitito Muy bueno Cuando DMK Ale Empieza su vuelta Esperemos ahora Vamos a terminar La vuelta de Cochambrito Y pondremos la vuelta Aquí se quita el penalti o no Me preguntan Hugo Roy ¿Qué sala vas a castear? Valdry Yo si no voy equivocado No lo sé aún Pero diría que la División 1 Con la División 1 Aquí al pie del cañón Lo vemos a Alex Lo tienes controlado Sí señor Grande Valdry Grande Valdry Grande vosotros Que me estáis echando la mano hoy Y me lo estoy pasando en grande La uno tenía que estar Cochambrito había terminado su vuelta Ojo que Alex está en Seat Ojo que Alex está en Seat Y la ha hecho muy fino Con un Mazda Tenemos otra marca nueva Ojo Otra sorpresita Un Mazda en pista Muy bonito además Muy bonito diseño Espectacular Cochambrito está rodando más ¿No? No tendría que rodar más Tendría que haberse aparcado Te lo digo Sí, sí, sí Está rodando más Pero no tendría que rodar Bueno, no le va a contar Voy a decirle Sí, sí Si puedes Si al conao Cuando vemos a DMK Que ha hecho esa curva de la caixa Para subir en esa parabólica Y hacer esa New Holland Si no me equivoco Sí, pero DMK Alex está ya en la chican del rack ¿Por qué? En cara a la chican Bueno, pues yo me vine con retardo de la imagen Y hace esa última curva Viene con un Para hacer un 52 diría yo Diría aquí 52 Segundo mejor tiempo de esta sala De momento Vamos a ver Vamos a ver Que pilotos Tata que el Berry Del HPF1 Terminando su vuelta de calentamiento Con el Subaru R4 también Diría que esta es la última batería de pilotos Ya que el Berry Y DMK El Rubio Que sale Vamos a ver Esa bajada Esa frenada De la caixa Rubio con un mega en blanco Si no le viene Una factura gorda Parece que lo hace muy bien Se va un poco fuera O sea, pues si O sea, ahí se ha apartado con Chambrito Se va largo Se va largo Se va largo Hasta que el Berry De esa parabólica Si, si Con Chambrito le he mandado parar Porque no Estaba rodando la tercera bulla Y hace esa niuola Esa chican Se coge Ese piano Esa niuola Veremos, veremos Viene el tiempo Viene el tiempo Viene el tiempo No, no Pero es la vuelta de calentamiento Es la vuelta de calentamiento Vuelta de calentamiento Vuelta de calentamiento Vuelta de calentamiento Que ya te calentabas Querías cantar ese gordo Sí o sí Y estabas esperando El momento No, no Era la vuelta de calentamiento Rubio también Está haciendo la suya Estamos en estos dos No sé por qué No me caen los tiempos No lo entiendo Buggy Turismo O vemos Ataque el Berri Cogiendo esa curva Número 4 Vemos que le patinaba Un poquito Va a entrar esa curva Sea de esa curva Siempre complicada Que tienes que salir Con esa tracción Con verte todo el piano exterior Y un poquito el verde Espectacular Para coger ahora ya TV3 y Placo Sangloven Muy bueno Este piloto está yendo fino Luego veremos los tiempos Pero de momento La finura la tiene Por el sitio Sí señor Está ahí encarando Bastante rápido Y mira voy Bien, bien Yo creo que no hay penalti Sí, sí No, no No hay amarilla No hay amarilla Sigan Sigan Ojo que viene en morado Ojo que viene en morado 51-2 Venga Baja un poco Quiero cantar Un 50 Vamos con ese 50 Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Vamos a por ese 50 Salga Chucky a dar trompos Dice Iván Sí, claro ¿Qué más? Chucky ya ha hecho Todo lo que tenía que hacer Esta noche Tiene emoción Ojo eh Ojo Tangelberry Ojo que cantamos el 50 Viene, viene, viene Para hacerlo No, 51 51-1 51-1 Grande, grande, grande Tangelberry Vuelton de Tangelberry Sí, señor Al límite Ahora tenemos a Rubio en pista Con ese Megan Cándanos, Gargi Cándanos Pues a ver Que me pongo en la cámara Que estaba ahora despistado Tranquilo Está entrando ahora en la caixa M Rubio 002, ¿verdad? Sí Va con el Renault Mira, yo creo es el primer Renault de la noche también No, hemos visto uno Ah, vale Pues el segundo Ah, vale, pues el segundo Pues a ver Que ya está en la vuelta Oh, está en la vuelta Ya entrada Va bastante Sí, sí Bastante rápido Porque detrás se le va Está aquí Como que me lo he hecho Para afuera Para coger Viene del boca Vamos a ver Sí Está perdiendo un poquito Creo que se ha salido de la línea Y ahí ha perdido un poco de tiempo Sí, está en 52 Vamos a ver 99, 50 Sí, sí Hasta 4, sí, sí 4 Sí, sí Venía Vamos a ver A Javi GRV 99 Del equipo de Vision Escuadra Cors Vamos a ver Bicholi ¿Qué nos puedes decir de esta escuadra? Esta escuadra desconocida para mí Lo siento mucho Pero bueno Parece que Ahí te he pillado Primero, me has pillado Después de los problemas Los primeros problemas Con ese infiltrado que hemos tenido Parece que van encarando la clasificación Bastante bien Viene la bajada Para hacer la curva del TV3 Ya me ha perdido otra curva Vámonos Gracias Badri Viene subiendo Para la curva De la K Bien sabe Badri cuál es De la Kamsa Para hacer la bajadita de la Kaisa Va a sacar la tarjeta de crédito Y va a sacar Todas las décimas que pueda De ahí En esta frenada Muy fuerte Dicen ahora Reiniciamos Y las vueltas Me parece que Martin Está bugueado Martin debe tener algún conflicto Con algún piloto De sala Y no le deja salir Y no le deja salir Ahí tenemos a Javi Haciendo anívolas Ya colocando el coche Para hacer esas chicas Vamos a ver Estas bananas Se la deja muy bien Desde el lado de izquierdo Se deja un poquito de espacio En la segunda banana Para esta última curva Para entrar en meta Con un 53 Creo yo 54 54 54 Para Javi Martín Si Martín ha podido salir Al final SPF1 No sé quién es el que está Bugueado Pero Martín ha salido Ha salido Ha salido Sí, sí Último piloto Último Último Me parece Si no voy equivocado Chicos Último equipo Último piloto Con este Se termina La super quali Pues a ver Porque el equipo SPF1 Está en primero y segundo Y yo creo que Son de los mejores tiempos A ver qué tal La vuelta de él Que podemos Convea O Esperemos que no Hugo Roy Nos dice Eso va para ti Gargi Me ha gustado mucho En el equipo corzo Nunca habíamos hecho Una pre qualia Con una super vuelta La organización De 10 Pues nada Hombre Asoma para ti Lo más importante Lo más importante Es pasarlo bien Disfrutar Y Bien con todos Ahí Ahí Escuchando Todos los motores Cuando va pasando Martín Por esa Por esa curva Número 2 Vamos a ver Qué tal Bastante bien Un poco abierto Pero bastante rápido Muchos pilotos Se abren bastante Ahí para coger Esa velocidad Pero luego Les puede penalizar Un poco Porque tienen que vigilar Mucho Frenarlo mucho En esa curva Número 4 Y es complicado De la curva Repsol Ahora en esa Sea De esa Sea Sí que yo Es muy complicado Uy pues no la ha entrado Muy bien No la ha entrado Muy bien No sé cuánto tiempo Hemos perdido ahí Pero no Ha cogido todo el tren trasero Por la hierba No sé si ahora han suciado Las ruedas Y ahora Lo va a echar En falta ese grip Que las ruedas medias En la primera vuelta Hay que calentarlas muy bien Porque si no Yo no sé qué pasa Si si no agarra Parece que le falta Parece que le falta Vemos que llega la caixa Vamos Bichol y Saboz De más que coches Que no se quede Cántanos el trozo Que nos falta Perdóname chicos Yo estoy aquí Tenía un poquito De conflicto Doméstico No te preocupes Está llegando ahora La curva Del van de Sabadell Para llegar a Europecar Y a encarar La última chicane Del rack Vamos a ver Si no le escupe Para afuera Vemos que la coge Bastante Bastante bien Vamos a ver Esa chica Maldita de la muerte Ojo Un culetazo Pero yo creo Que bastante bien De velocidad Y va a estar En el 51 Creo Yo creo Que está en 52 Pues no Mira 53 Pues mira Mira Han perdido Bastante tiempo Con este Tercer piloto Y eso Es un placer Perder bastante Pero bueno Yo creo que salirán En el division Ya no tenemos Ningún piloto Más en pista Vamos a poner Los tiempos Para la organización Si nos lo quieres Cantar Bicholi Que te oiga Esa voz De más que coches Que la tenemos Hoy en exclusiva Para ganerte Bueno 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 Un repunte La voz de más que coches No Esta La voz De Bicholi Ahí ahí Más que coches Está copiado Sí señor Dilo 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 Si queda Si queda Algún equipo Están poniendo Actualizando Los tiempos Están actualizando Los tiempos Vamos a ver Si La mercia O SF1 Van a ser Los líderes La mercia Recordemos Que es el equipo Si no voy equivocado De Aisman Josete Oscar T Eso es Menudo y quiepazo Esos han venido Con los titulares Nos han guardado Nada en casa No queda nadie más No queda nadie más Yo diría que no Bueno pues A mí lo que os digo Que me voy a dar una vuelta ¿Qué os parece? Pues que yo te la canto Yo te la canto Me voy Y me la voy a hacer Un boar Yo te la canto Y la vamos a tratar Métete en la sala Métete en la sala De Aisman Ya estoy Estoy dentro Estoy saliendo Tengo unas ganas Terribles Nosotros Me han contagiado Me han contagiado No me puedo quedar así No te veo Y no te voy No te veo Espera Que te estoy buscando Bicholín Mirate ese Subaru Bicholín Cómo va Como un puto loco Le hemos metido El gusanillo En el cuerpo Cándanos Logargi Este es para ti Yo creo Que Venga Bichol Quieres cantarla Tu mismo O que Eso Porque si no me salgo Ah vale Ahí vamos Reduciendo Tercera Vamos dando Gas Sin abrirnos Mucho Por la Por la corva Esta De izquierda Esta Implicada Ahí está Subiendo Por el piano Dando gas Y rápidamente Tercera Muy bien Este Está Muy bien en la tv 3 de 3 y placo sango lo ven para subir a la casa muy bien ahí estás cogiendo mucha velocidad vamos a ver qué tal el piano este vamos a decir a todos no 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 pasa nada recordamos que esta vuelta no puntúa esto es el bonus track eso es ahora es cuando bicho nos hace el 50 y apagó la play pero bueno me encantaría cantar un 50 desde mi amigo bicholi que nos ha acompañado en esta retransmisión el igual que garg y al igual que oscarte todos dándenos gracias a six erito también por esa gran organización muchas gracias a todos por dejarnos castear esta gran super cual y vamos a ver y esa bota y vamos a la bicho comenzamos la vuelta venga dale gas ahí que cojas mucha punta final de recta está súper recta además de un kilómetro de distancia ahí te dejamos dar dos imagínate vamos ahí apura la frenada cuarta tercera se sube por el piano perfecto vamos dando cuanto antes cuanto antes cuarta ahí estábamos a la derecha no te pierdas que han empezado la final también o sea que te han jodido la puerta química me dio una carrera venga una carrera para terminar ya con la noche a todos los espectadores a la organización a comer que a garg y a band y a todos los pilotos ha sido una pre cual y espectacular muchas gracias a todos venga esta vuelta de honor para todos vamos a ver si vamos a ver si es un battle royale y la salida ya tenemos los tiempos oficiales en primera posición de a ver si quieres ver todos los tiempos yo voy enfocando las cámaras para los tenemos según los tiempos que tenemos ya a falta de revisiones pero estos son ya prácticamente oficiales tenemos en primera posición a la mercia con 5 minutos 34 segundos 689 milésimas seguido de ese f1 team a 535 300 prácticamente unas 700 milésimas en tercera posición euskadi motos post en cuarto los de americons en quinto new aps team en sexta posición ruedas rojas team en séptima virtual racing family octavo speedmont case noveno tlt racing décimo locos team racing 11 dmk racing team 12 corzo racing team 13 cmgk racing 14 visioni squadra course 15 diabólicos team y tengo un problema con las posiciones últimas porque en la hoja sale cortada así que en los equipos que han faltado por comprar están en esta posición entre la quince y la deciocho eso es ojo que nuestro amigo bicholi a lo mejor se hace podio ojo que bicholi se hace podio vamos bicholi bastante penalizaciones veo por ahí no esto está siendo un battle royale que ni fornite colega y se cruza hasta luego ojo que bicholi puede ganar ojo que bicholi vamos bicholi tiene el interior sexy se coge por detrás bicholi vas al tercero segundo vamos bicholi venga ahí esa segunda posición que te empuje a iceman no le dejes que te pase no le dejes que te pase de la 8 a la 10 tío desde la primera curva de los castellazos madre mía esta me la guardo me duele hasta la boca de reírme y hablar claro recordemos que yo estoy castellando desde las 7 de la tarde madre mía sí señor una máquina madrid ha sido un placer es un placer es mío tío vosotros me disteis la oportunidad yo solo intenté hacer mi trabajo lo mejor que sé y estoy encantado de estar con todos vosotros y por mucho tiempo muchas gracias a ti valdric y nada pues yo por mi parte ya os despido y nada buenas noches si os queréis despedir yo también me despido siempre dejo 23 minutos al chat para que se puedan despedir si quieren decir algo más y luego cierro como queráis nada gracias a todos los heteros a todos los participantes equipos integrantes organizaciones y nada que ha sido un placer y nos vemos muy pronto con esta espectacular gamet ya liga team que va a ser el la primera que se va a celebrar próximo miércoles espectáculo próximo miércoles recordar esta gamet ya liga teams no tiene cual y las posiciones ya están predefinidas pero sí que se eligen las posiciones en las cuatro carreras que consta la la temporada hay cuatro órdenes distintos de clasificación así que si no lo queréis perder el miércoles que viene o sea salen estrategias salen como han acabado hoy es decir no no me explico las divisiones y los cuatro equipos de cada división van a salir de los cuatro mejores tiempos del quinto al octavo y así correlativo pero estoy hablando de las clasificaciones de las carreras 6 cuál es están predefinidas ya por posición y equipo pero que eso que quiere decir de las cuatro carreras que va a haber en la temporada el equipo 1 en la primera carrera va a tener que elegir sus tres posiciones el equipo 2 también el equipo 3 también el 4 también pero la carrera 2 las posiciones ya no son las mismas van a tener que volver a elegirlas y no podrán elegir las anteriores bueno sí sí es un poco lioso pero yo lo he entendido pero lo que te iba a decir mucha estrategia porque de los tres pilotos puede haber uno un piloto muy rápido y decir no esta no salgo yo primero porque es mejor que cojamos una posición atrás de parrilla porque me voy a pasar menos a todos y voy a acabar primero y entonces ya has dejado digamos una posición difícil para la carrera que más te gusta no sé si va a jugar mucho la estrategia madre que en vuelta de tuerca no os podéis perder esta gamed que aquí es 10 y media impresionante 10 y media hasta luego y yo también me despido de todos vosotros agradecer a la organización como mis compañeros agradecer a todos los que habéis pasado por este chat soy muy grande recordaros que podéis dar al corazón que eso es gratis y a mí también me gusta y recordaros que la carrera es miércoles que viene 10 y media de la noche vamos a intentar ser puntuales como siempre ya sabéis que pueden haber factores externos pero en principio es 10 y media puntuales división 1 conmigo con baldrick en este canal guardados lo porque eso no lo podéis perder gracias a todos por esta noche y os dejo ese minutito que decía o dos para que os podáis ir despidiendo vamos hablando por el chat y ya nos vamos que es tarde son las 12 y cuarto y mucha gente trabaja mañana vemos que se despide garg y hasta luego el está interesante está está súper súper cualquier alguna vuelta muy muy divertido muy entretenido con estos grandes compañeros de cabina ha sido muy ameno no sé cómo lo habéis visto de vosotros pero a mí me ha encantado Hugo roi dice chao hasta luego hubo gracias por pasarte ha sido un auténtico placer tenerte aquí Alario aplaude muchas gracias al área o con nos dicen a nid campeones buenas noches con los que tengas una feliz semana al igual que sus son dragón sic ser y tv también dice buenas noches buenas noches sic ser y todo gracias por la oportunidad y por todo lo que has hecho por mí un abrazo y va a intentar hacer una raid pero no hay nadie que conozca o sea que tampoco buenas noches david de euskadi motores por tengas una feliz semana y hoy no sé si lo digo ven gabón woods y hoy gracias black dragon por esas palabras te lo agradezco pues nada chicos con esto y un bizcochito leigar dice buenas noches vamos a aguantar un minutito más o dos tampoco pasa nada ahora ya podemos estar forma más distendida más calmada pasa nada una noche interesante hoy a luego suso pues nada chicos ha sido un auténtico placer lo dicho que paséis buena semana gracias a todos por estar ahí por pasaros ha sido un auténtico placer y nos vemos prontito domingo yo casteo a las 10 y cuarto para de torian y si no ya nos vemos el martes con la fórmula 1 miércoles con jc y a las 8 y con américa hasta las diez y media tendréis todos en el calendario de este canal y lo dicho que tengáis muy buena semana y muy buena noche chao 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 gracias valdric dice ice man a ti ice man por ese por eso gracias a todos yo yo corro muy grande voy a verme la hora que están dejó no me enteraba ah vale ahora te la podrás ver hemos tenido un pequeño lío al principio con lo de con lo de chucky pero lo hemos ido tanteando como hemos podido y nada ahora te la podrás ver en cuanto cierre el directo de seguida queda colgada chucky si chucky nos la haría do aisman ya te lo digo yo chucky nos ha pegado un pollo al principio había un poco de lío pero luego ya nos hemos ido centrando un poco más gracias a todos me voy a cenar que ya me toca muy buenas noches ha sido un placer hasta más pronto posible chao 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 chao